Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Los visuales que vuelan a nuestras alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ira. Esto es Noche Paranormal Hola Héctor, buenas noches. Bueno, yo hace unos meses te había dejado un mensaje sobre la teoría sintérgica y Jacobo Grimberg, el científico mexicano. Aparentemente ha sido captado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos y también sospecha que la mujer de Grimberg estaba involucrada, que era un agente de la CIA o alguno de estos organismos estatales de los yanquis. Creo que la realidad que cada uno tiene está dominada por los sistemas que nos impone la sociedad civilizada. Porque si vos te acordás cuando eras chico, hasta un color, un brillo, un olor, todo te sorprendía. Y yo fui testigo de una nave extraterrestre, no de la forma convencional que todos la conocemos como un platillo volador, sino que fue una luz que vi en la oscuridad de la noche, tenía una forma geométrica con un color rojo intenso en el centro. Y yo en ese momento estaba muy enganchado con una chica y estaba en un estado mental, ¿viste cuando tenés mariposas en la panza? Bueno, quizás la gente que nosotros llamamos locos o los drogadictos o la gente que tiene un estado alterado de la conciencia para nosotros, los supuestamente normales, entre comillas, están viendo otra realidad que los sorprende, los asusta. Y quiero que Greenberg está un poco por ese lado, estudiando las dotes paranormales de los seres humanos y los yanquis interesados por estos científicos y estas teorías, se lo apropiaron y le hicieron desaparecer para ver qué ventaja pueden sacarle al resto de la humanidad. Hola, buenas tardes. Estoy escuchando Trasnoche Paranormal en YouTube. Soy Cecilia de Neuquén y me reatraparon las historias. Hace poco que los descubrí en YouTube y, bueno, me reatrapó. Entonces estaba escuchando el tema este de lo que pasó en Gran Hermano y me acordé que yo hace muchos años atrás fui con mi mamá al cementerio a ver a mi papá que está fallecido. Y como vamos una vez al año porque no queda acá, queda en otra parte, viajamos exclusivamente al cementerio a ver, llevarle flores, qué sé yo. Y todos los años lo hacíamos hasta que mi mamá falleció. Recuerdo que, como íbamos todos los años, nos sabíamos bien, nos sabíamos bien el camino y quedaba lejísimo de la entrada, como cuatro o cinco cuadras la entrada, la tumba de mi viejo. Y recuerdo que no la encontrábamos, no la encontrábamos porque ya se ve que habían nuevas tumbas, se nos perdió el camino. Y yo recuerdo habían pasado 20, 25 minutos, calor, viste, las flores en la mano con calor, no sabíamos dónde estaba, buscábamos, era por acá, era por allá, mi mamá por un lado, yo por el otro buscando la tumba porque no había nada de referencia. Lo que yo recordaba era que era una cruz blanca grande de cemento, pero había un montón de cruces blancas en ese momento. Entonces yo pensé, dije, bueno, voy a llegar, voy a ver la cruz blanca y lo voy a encontrar. No, resulta que llegamos y había un montón de cruces blancas, no sé si eran nuevas, la habían puesto hace poco, no recuerdo bien. Y, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Bueno, mi mamá me decía, bueno, Cecilia, nos tenemos que ir, se nos hace tarde, vamos a perder el colectivo. Y yo, le digo yo, y yo miro así, cierro los ojos y digo, papá, decime dónde estás, por favor, que nos tenemos que ir, se nos hace tarde, te venimos a visitar, pa, le digo yo, viste. Termino de decir eso, me doy vuelta así, tipo para buscar la tumba, me doy vuelta y veo una tumba brillante, no sé, era como que el sol la iluminaba, si bien el sol iluminaba todas las tumbas, pero no sé, esa me llamó la atención porque como que brillaba del blanco que era. Y yo dije, mamá, la grité, porque mi mamá andaba por otro lado, le dije, mamá, es ahí, le dije yo, sin saber que esa era la tumba, no sé por qué, algo me dijo, ahí está. Y me fui, esa era la tumba de mi viejo, pero sé que yo suelo hablar a veces, ponerle viejo, cuando estoy en un momento de no sé qué hacer, viejo guiame, y es como hablar con, no sé, me guían, me ayudan, me apoyan, y es re lindo eso, a mí me encanta, yo sé, creo que los seres del Mahayas nos están escuchando y lo que le pedimos de buena fe, ¿no? Lo que le pedimos nos ayudan. Así que gracias, te voy a seguir escuchando, estoy mirando, estoy escuchando programas viejos, pero bueno, porque no lo había descubierto antes. Un beso grande, éxitos, y bueno, espero que hayas ganado Martín Fierro, porque hasta ahora no sé nada. Bueno, un besito. Menos mal que este mensaje, evidentemente, llegó antes del Martín Fierro, porque si lo gané, gracias a Dios, menos mal. Si no sabés el mal humor que hubiera tenido, de hecho no venía esta semana, me tomaba vacaciones, no poníamos las mejores historias, no venía a trabajar. Pero gracias a Dios pasó, y tengo el Martín Fierro en mi casa. Ayer dormí con el Martín Fierro, en mis historias de Instagram pueden ir arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, y pueden chequear que lo que les digo no es mentira, no es un chiste, es totalmente real. Yo vivo solo, así que le hice un lugar en la cama, ya la cama no me queda tan grande, porque dormí con Martín Fierro. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenidos a las 9 de la noche, 11 minutos en la República Argentina, recta final se va enero. Chao, enero 2023. La semana que viene arranca el segundo mes del año. Hoy es jueves, 26 de enero. Estamos en vivo, hace mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, casi 30, de hecho, la térmica ahora 30 grados, 4 décimas. Noche de pileta, noche de frescura, noche de ducha fría, noche de ventilador y de aire acondicionado, noche de radio, noche de pop, noche paranormal. Desde ahora y hasta la medianoche, juntos, en Pop 101.5, para hablar en vivo, para salir al aire, para contar tu historia paranormal, tu historia sobrenatural. El directo de la radio, el teléfono, 011-4535-4204. Marca ahora, 4535-4204. Salís al aire, tomamos tus datos, nos das un adelanto de tu historia y en un minuto te llamamos nosotros a vos. Ni siquiera tenés que hacerte cargo de la larga distancia, tranqui. Marca rapidito al 011-4535-4204. Te llamamos nosotros. Está abierto el WhatsApp paranormal, el 11. 27 84 1073. Abrimos. 11 27 84 1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11. 27 84 1073. O grabás un audio, tómate un par de minutos, contanos cuál es tu historia, tu evento sobrenatural, tu relato, tu leyenda, tu historia real, al 11 27 84 1073. Audio de WhatsApp. Escribinos tu historia y nosotros la ponemos al aire. 11 27 84 1073. Abro mi cuenta de Instagram. A seguirme ahora, por favor, arroba Héctor Locutor OK. Si todavía no me seguís, arroba Héctor Locutor OK. Seguime y por privado, contame, ¿dónde estás escuchando la radio? ¿Cómo empezás a vivir el ritual de jueves caluroso en Buenos Aires? Escribime por Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. A reportarse todo el mundo. Los que quieran contar su historia también la escriben por Instagram. O directamente me copian su teléfono y yo los llamo. Arroba Héctor Locutor OK. ¿De qué se arrepiente la gente antes de morir? ¿De qué nos vamos a arrepentir en los últimos momentos de la vida? Hay un libro, a partir de lo que afirma Bronnie Ware, que es una experta en cuidados paliativos y enfermos terminales, que acaba de compilar hace unos años este libro con la lista, escuchen bien, de los cinco principales arrepentimientos que tiene la gente antes de morir. Esta enfermera australiana reunió en su libro las confesiones honestas y francas de personas en su lecho de muerte. Lo que hubieran querido hacer o no. Según Bronnie Ware, es realmente triste llegar a la tumba pensando que ojalá lo hubiera hecho. Encontré una lista grande de arrepentimientos, pero en el libro traté de centrarme en los cinco más comunes, dijo la autora. Escuchen esto. Creo que a todos nos va a llamar la atención. ¿De qué se arrepiente la gente antes de morir? Como te decía, Bronnie Ware, esta enfermera australiana, hizo un compilado al hablar con las personas en los últimos minutos de vida. El principal arrepentimiento de mucha gente es ojalá hubiera tenido coraje para hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Otro arrepentimiento ojalá no hubiera trabajado tanto. Porque eso, decían, los había hecho perder equilibrio y como resultado habían perdido muchas cosas en su vida. El libro se titula Los cinco arrepentimientos de los moribundos. Un recuerdo de memorias sobre la vida de la autora, pero también de la gente. Sin embargo, cada persona experimenta una gran variedad de emociones. Negación, miedo, enojo, arrepentimiento, más negación y después la aceptación. Había sentimientos positivos y negativos. Muchos decían, ojalá hubiera tenido el coraje de hablar y decir que no me gustaban esas cosas. O hubiera tenido el coraje de hablar con personas y decirles lo que realmente sentía por ellas. También era muy común arrepentirse de no haber vuelto a tener contacto con viejos amigos. Escucha bien. Mucha gente decía que le hubiera gustado volver a ver a alguien para recordar momentos de su vida, pero que no habían hecho el esfuerzo por encontrarlos. Para esta enfermera, el final de la vida tiene a los amigos como muy importantes. Porque los familiares que rodean al enfermo terminal también están pasando un duelo, ¿no? Una persona en su lecho de muerte extraña a los amigos. Pero muchas veces cuando perdieron el rastro, ya es demasiado tarde para encontrarlos. Los moribundos, según esta enfermera, también hubieran querido ser más felices. Todo lo que hacemos en nuestra vida, bueno o malo, nos ayuda a aprender algo. Por eso es más común arrepentirse de algo que no hicimos. Pero pienso que como seres humanos debemos aprender a perdonarnos más a nosotros mismos y no ser tan duros por no haber hecho algo en el pasado. Esto se aplica principalmente cuando la persona está enferma y no tiene ya la libertad de hacer algunas cosas porque ya no tiene salud. Lo que dice la autora es que ojalá ayude a la gente a actuar hoy y no dejar las cosas para mañana para no arrepentirse. Bueno, ¿qué te pareció esto? ¿Cómo te resonó? ¿Te hizo pensar? Yo lo acabo de subir a mi Instagram y a mi TikTok. Si quieren viralizan este video que voy a dejar colgado acá y me encantaría leer sus comentarios. Porque además en la apertura del programa puede ser un buen disparador de esos momentos críticos que te tocó pasar cuando creíste que estabas a punto de morir. Mucha gente vivió la llamada y famosa experiencia cercana a la muerte. Incluso muchos estuvieron muertos clínicamente. Un tiempo, segundos, minutos, volvieron, trajeron algo. Un recuerdo, una remembranza, una imagen, un tulen, una luz, un familiar que los venía a buscar. Te tocó acompañar a un enfermo terminal en el hospital y en los últimos días o en las últimas horas ese enfermo vio algo. ¿Se abrió un portal con el más allá, con los muertos? No me gusta ponerle el tono terrorífico a la palabra muertos. ¿Se abrió un portal con los muertos? ¿Con esos que ya no están en este plano? ¿Vieron algo tus familiares antes de morir? Mandame un audio y contame. Pero sobre todo, ¿qué te pareció esto que te acabo de contar, de leer? 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. También lo pueden comentar en mi Instagram, en arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Tengo TikTok, Héctor Locutor. Ahí también me encuentran, Héctor Locutor. Está Pablo en vivo, esperándonos. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bien, che, gracias por esperar. No, por favor, es un placer esperar y escuchar todo lo que estás comentando. Y quiero saludar a través tuyo a todos los radioescuchas. Felicitarte por tu logro. No creo que sea una casualidad esta comunicación. De hecho, yo quiero pedirte algo a cambio, como un atrevido que soy. A ver. Este relato quisiera que me dejes que te haga una pregunta. Sí, dale. Pero bueno, la idea de comunicarme con vos era contar, intervenir, entrar dentro de esta comunidad y poder también compartir con todos los que escuchan alguna experiencia que, no sé, con el tiempo me di cuenta que puede haber sido sobrenatural, ¿no? Y no solamente una idea de algo. Yo, cuando me contactaron y me preguntaron el título, la denominé El Gauchito Gil. Porque, de hecho, fue una experiencia un poco, ahora que lo veo, con esta edad de 50 años, muy profunda. En un momento de mi vida, atravesando tribulaciones propias, como muchos, ¿no? A los 30, 20 y pico de años, pensé que tenía todo por delante y tenía ese magnetismo. Y como nunca creía las casualidades, todo lo que por delante se aparecía era para mí un mensaje. Era algo para mí. Algo tenía que decirme porque yo era único. Y así, con esta idea de la vida, una vez saliendo de algún lugar, de un bar con la madre de mis hijos, de una comida, ¿no? De un fast food, de Mar del Plata, porque, de hecho, yo soy de Mar del Plata. Pero estoy un poco nervioso por ahí, no quise tampoco... Ahora estoy viviendo en Río Gallegos, en el sur. Saliendo de ese lugar, me encontré una estampita de Sala Muerte. Manchada con sangre. Y como todo lo que yo encontraba, lo guardaba como algo atesorado, porque por algo estaba, me lo llevé. Y al poco tiempo, dado que no tenía trabajo, conseguí un trabajo sin pedírselo, ¿eh? Sin saber quién era, sin entender nada de nada, sin indagar cualquier ignorante común como lo que soy, ¿no? Con el tiempo en donde yo vivía, conseguí un trabajo en un correo de esos truchos, ¿no? Para repartir boletas de gas de Mar del Plata. Y en la puerta del edificio me apareció un rollito de papel con una vela roja y una cadena del gauchito Gil. Y ahí empezó toda una historia para mí. Porque conectado con ese trabajo, a cada lugar que yo iba, en los lugares periféricos de la ciudad de Mar del Plata, empezaba a haber casitas rojas en las puertas de las casas. Y no entendía, con la imagen de un gaucho que no entendía qué era. Y al costadito una casita negra, con la imagen de Sala Muerte. Con el tiempo, tanto era mi duda, que pregunté a uno de los que vivían en esos lugares y me dijeron que ellos siempre andan juntos. Porque la imagen que era quien me invocaba el gauchito Gil era Sala Muerte. Y que si no aparece uno, no aparece el otro. Y ahí relacioné como fue un clic. Y me agarró una cosa muy loca de poner en mi casa un mantel rojo y adentro de una mesa empezar a armar un altar. Y bueno, en ese momento, como te había dicho al principio, estaba atribulado por circunstancias propias de la edad y propias de la ignorancia y propias de la inexperiencia y de la situación que vivía, ¿no? Una pareja conformada en una situación económica complicada, con hijos chicos, y tal vez con situaciones con respecto a otras personas que no están dentro de lo que está bien ahora que ya tengo la edad y la experiencia para denominarlo así, ¿no? En un síntesis, engañar a tu esposa o directamente conseguir a otra persona en el medio. Ajá. Esa persona era mi vecina, vivía abajo, que era amiga de la mamá de mis hijos. Eso fue una situación que nunca la voy a entender porque es una persona que vivió un montón de tiempo en el mismo lugar y nunca nos fijamos entre nosotros. Y de repente, una situación que tuvo que ver, a partir de este evento, con algo económico, a ver, no había plata, además en la época del truque, no sé si te acordás, es una época... Sí, claro. Triste, ¿no? Me cortaron la luz y a partir de eso, como ella vio abajo, nos pasó un cable y empezó la situación y ella también tenía esa comunión con el gauchito Gil y demás y bueno, de ahí se hizo todo algo y era cualquier cosa que encontraba tenía significado y lo llevaba a ese altar y era exaltarme y también el vicio y todo lo que es, lo que conlleva eso. Por eso yo lo escuché mucho de tus relatos de mucha gente y lo trato con mucho respeto porque en algún punto empecé a excederme con respecto a ese pensamiento y a esa tensión que tenía todo ese evento hasta que un día en un momento dado de una siesta se me apareció él y me dijo que no jodan con él porque se iban a arrepentir y eso te lo juro por... no hace falta te digo que esto es real y a partir de ese día se cortó todo y ahí entendí quién era, quién es el gauchito Gil y dónde tiene que estar y después de eso consultando a otra gente alguien en Uganda me explicó que nunca hay que tenerlo dentro de tu casa que siempre tiene que estar afuera mirando hacia afuera porque cuando ve hacia adentro él es parte del lugar y bueno, un montón de situaciones que tal vez en este momento no podría desprenderlas porque como no existen las casualidades en este momento esto de conectarme con vos surgió de como le pasa a mucha gente que te escucha y que yo los escucho que dicen yo, mirá me conecté esto es algo muy nuevo para mí el hecho de ver por ahí y escuchar relatos y esto de la noche paranormal que en realidad no es tan paranormal creo que en este último tiempo se está repitiendo cada vez más y creo que estamos más conectados con con lo real y lo normal se está convirtiendo en algo más normal entenderlo sí, claro claro, claro oíme cuando tengo que preguntarte cuando se te aparece la imagen del gauchito Gil ¿cómo era? ¿qué me podés aportar de la descripción? ¿cómo lo viste? ¿cómo lo sentiste? no era como la imagen que está retratada en todos lados mirá fue tan fuerte que después me preocupé por saber la historia y de hecho consulté vi libros y demás y tal cual me lo dijeron yo sé que bueno yo me crié dentro de una religión católica de chico pero no por mi familia sino por una búsqueda personal de hecho una tontería decirlo pero tiene que ver para mí un significado especial fui monaguillo iba solo a la iglesia mi familia no iba a ninguno y siempre tuve esa tendencia religiosa por decirlo así pero dentro de esa religión que es proscripta viste que te obliga a irte hacia adentro no a ir hacia afuera y no entender las señales a veces y bueno lo vi como un santo pagano es como esas personas que si vos le proferís un pedido tenés que cumplírselos porque si no vienen a por ti eso es seguro y lo noté así lo noté como una experiencia real lo vi como una persona mirá lo voy a resumir en esto ahora estoy acá en Río Vallejos tengo 50 años trabajo en un lugar de venta de autos el nombre Héctor es muy importante para mí mirá que es importante no es para lavar mi papá se llama Héctor mi hermano se llama Héctor mi abuelo se llama Héctor y mi compañero se llama Héctor y en este último periodo entró a trabajar un gaucho que no es ningún Gil y es de vos el gauchito Gil y con él pude terminar de destrabar esa por eso le estoy hablando por eso me siento libre de hacerlo porque lo tengo en carne propia y así como lo vi en esa noche lo veo hoy no sé cómo explicártelo pero tal vez vos me podés entender ¿cómo lo ves? por ejemplo ¿dónde lo ves? y este muchacho que trabaja conmigo es un gaucho claro es un gaucho y es devoto del gauchito Gil claro, claro esto seguramente se lo voy a hacer escuchar mañana pero perfecto perfecto oíme Pablo me llamo muy bien con él ahora pero entiendo que para mucha gente que por ahí habla de gauchito Gil o sea la muerte y he escuchado también a otras personas que han hablado mucho respeto yo desde mi experiencia vos me decís cómo lo vi y no te lo puedo definir porque si no sería algo irreal lo único que me quedó más allá de la imagen fue la sensación de respeto me lo dijo no jodan conmigo ni vos ni ella me apareció en un rapto de sueño en una siesta y desapareció y fue tan vívido que te lo estoy relatando ahora y esto pasó hace 20 años atrás es impresionante Pablo te voy a despedir pero antes que me querías preguntar o decir quiero que me digas vos que sos una persona perspectiva una devolución para conmigo ¿de esto que viviste? no no puede ser ahora cuando vos quieras largarlo y yo lo voy a entender nada más bueno dale dale gracias por escucharnos Pablo te mando un abrazo grande gracias gracias chau chau nueve y media de la noche casi en la Argentina el gauchito Gil que genera opiniones encontradas enfrentadas ¿no? en función de los devotos por esto de que el gauchito Gil era devoto de San la Muerte y por San la Muerte también que están muy relacionados que mucha gente es devota del gauchito y de San la Muerte que te dicen a mí me salvaron la vida y otros que lo miran con cierto con cierta desconfianza ¿no? yo me paro en un lugar totalmente objetivo no soy devoto pero tampoco soy detractor me gusta escuchar estas historias ¿eh? y de hecho al costado de las rutas de la Argentina hay muchísimos altares dedicados al gauchito incluso en algunos hay casillas armadas altares y la figura del gauchito también 11 27 84 1073 ahí manda tu historia en un audio de whatsapp o la escribís 11 27 84 1073 Héctor buenas noches soy Claudio de Bellavista San Miguel soy vigilador y te cuento mi historia una noche trabajando en un shopping conocido estábamos en la playa de estacionamiento éramos dos mucho frío y vimos como se movían solos los autos era como si adentro de los vehículos hubiera gente moviéndose amacándose nos acercábamos y no había nada estaban trabados estaban cerrados una y otra vez nos explicaron nos explicaron que en esa playa de estacionamiento murió un operario y que el chiste que hace su fantasma es empujar los autos que están estacionados cuando con compañeros hacemos los rondines gracias gracias a vos por estar ahí con nosotros hola híctor como te va dice este mensaje soy yo te voy a dejar una historia nosotros teníamos una tía segunda hija de la hermana de mi abuela que cuando era adolescente era muy rebelde ella estaba enamorada de quien sería en ese momento su novio siempre se escapaba con él y a mi tía abuela no le gustaba una vez desapareció meses y luego su madre se enteró que estaba viviendo con el novio decidió volver a la casa de sus padres mi tía comentó que su novio tenía una ex novia que había fallecido hacía un tiempo antes de conocerla ella un día mi tía decidió jugar a la copa con sus amigos y decidió contactar a la ex novia fallecida de su novio y cuando la contactaron esta le dijo que debía dejar a su novio si no moriría mi tía escéptica no le hizo caso a lo que el supuesto espíritu le decía a través de la copa tiempo después a la semana mi tía se sube con su novio a un automóvil el auto tenía problemas con las puertas traseras y alguien debía sostenerla si no se abrían era una cangú el auto impacta en la calle Santa Fe y Colón en Córdoba y mi tía que sostenía la puerta salió expulsada varios metros hacia el cordón de la vereda cayó su cabeza sobre el cordón con mucha fuerza debido al accidente que tuvo ella tuvo muerte cerebral y al poco tiempo murió creemos que todo fue producto de ese espíritu que le advirtió que debía dejar a su novio esta historia es real Gladys ¿cómo te va? Hola Hola Gladys ¿cómo andás? ¿todo bien? Bien gracias Pará ¿cómo te llamás vos? Gladys con C Gladys no Gladys Ah Gladys Gladys tengo 23 Ah no bueno no sos una señora 23 No tampoco tanto pero igual me miran y piensan que tengo 17 eso es bueno Escuchame ¿tenés Instagram? preguntan acá No No tiene Instagram Cero redes sociales Cero redes sociales ¿eh? Sí Bueno Gladys te escuchamos Bueno yo voy a contar bueno esto me pasó en 2016 Igual tuve varios sucesos ¿no? Perdóname se escuchó se escuchó otra voz ¿eh? Ah no porque vine a buscar a mi hermana yo escucho en la radio porque salgo de trabajo a las 9 ¿de qué trabajás? Trabajo en un almacén Ah mira Sí entonces tomo la radio y vine a buscar a mi hermana en el trabajo también y ya nos vamos para mi casa Bueno 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 te escuchamos Perdón iba a decir que eso me pasó en el 2016 igual varios años atrás me pasaban un montón de cosas bueno pero este es como que me quedó una duda una noche era un jueves me acuerdo bien una noche yo estaba durmiendo estaba muy cansada había llegado a la escuela el colegio trabajaba estudiaba a turno completo llegué a las 7 y tipo 9 me acosté y al rato escucho un ruido como que abren la puerta y yo pensé que era el perro porque teníamos un perro que se llamaba Caparzo y yo decía Caparzo salí y al ratito vuelvo a escuchar y digo basta Caparzo salí de acá y nada y así sucedió me cansé me levanto de la cama gritando obviamente al perro veo y era un nene me mira sale de la puerta y se va corriendo hacia la derecha yo me vuelvo a acostar y y me estaba durmiendo y digo Dios los quién era después de un par de minutos reaccionó y digo quién era a quién vi y y ese tiempo teníamos una inquilina en el cuarto de fondo que tenía dos hijos y ella salía y se iba lo de su mamá y un par de días volvía a la noche y bueno yo pensé que era uno de él uno de sus hijos a la mañana me levanto le pregunto veo la pieza estaba con llave estaba con el candado puesto le pregunto a mi mamá que si anoche había venido Gladys se llamaba Gladys con los chicos y me dice no, no anoche no vino nada le cuento a mi mamá y me dijo que vi a alguien claro y era un fantasma y así miraba un montón de cosas pero solamente digamos estaba merodeando no hizo contacto con vos no te habló no te comunicó algo yo cuando me levanté de la cama fue cuando sentí que se estaba subiendo a la cama ahí fue cuando yo me levanté enojada porque pensé que era el perro que quería subir a la cama me destapo me levanto veo a un nene me mira el nene y sale corriendo y se va para la pieza donde estaba alquilando y fue como y después reaccioné y dije que era lo que vi después supuse que era uno de los chicos de Clarice de Clarice pregunto a mi mamá y no era nada no era nada impresionante che gracias por contar la historia te mandamos un beso no por favor gracias chau nueve de la noche con treinta y siete minutos mi nombre es Silvana desde que tengo memoria podría decirse que soy sensitiva o tengo una percepción muy desarrollada esto sucedió durante el feriado de Semana Santa fuimos a cuidar la casa de la hermana de él casa que estaba muy cerca de la casa de su madre que había fallecido hacia un año ya estando en la casa de la hermana llegaron a pasar el fin de semana su hijo y nuera una de las actividades para ese fin de semana ir a ir hasta la casa de su madre que había quedado vacía la cosa es que así hicimos llegamos de la casa de la hermana a la casa de su mamá obviamente la casa estaba cerrada con mucho polvo con lo cual lo dejó su madre así antes de morir no fue más que pasar el umbral de la entrada sentir un ambiente súper pesado y ahogado respiré profundo y dije bueno acá hay que ventilar que entre algo de luz no me voy a sugestionar abrimos cortinas abrimos las ventanas de la planta baja barrimos y todo normal aclaro en este punto que ya dejé de prestar atención a las percepciones paranormales las naturalicé para hacerlo no las identifico por ejemplo esto es lo que veo con mis ojos y esto es algo que está ahí que no puedo ver ya no trato de demostrarlo como una certeza pero sabía que algo más había en la casa una energía bastante pesada la casa tiene dos pisos subimos a la planta alta al ingresar a la habitación de la madre fue sentir y saber que algo atormentaba a la señora que había muerto no algo como una entidad como un sufrimiento emocional y mental quedan rastros de eso y por supuesto había algo ahí también no soy practicante de ninguna religión pero las oraciones humildemente para mí tienen poder frases y palabras al percibir ese dolor en la habitación y tener una imagen de la madre de mi pareja aclaro que la señora estaba fallecida cuando yo empecé mi relación ni siquiera la conocí le describo la imagen a mi pareja y le digo ¿sabes que abrí la ventana? voy a hacer una oración acá ¿para qué? termino la oración e inmediatamente empecé a descomponerme fue como si me hubiera convertido en un imán de toda esa energía pesada imagínense gelatina a medio hacer caliente y pegajosa que se te pega al cuerpo tuve que salir de la casa salir al jardín y hasta me salía sangre de la nariz me negué rotundamente a volver a entrar a lo que había en la habitación no le gustaba la oración regresamos a la casa que estábamos cuidando corrí literal a la ducha estando en la ducha me sucedió algo que jamás me había pasado se ve que fue tanto lo que me desequilibraron esas energías y algo que se me había pegado que canalicé a la fuerza a la madre o a ese ente honestamente no sé qué le dije a él no tengo un solo recuerdo de eso que pasó en ese momento pero sí me vi sentada en el piso de la bañera con él mirándome totalmente pálido no sé qué te dije él me contó que el episodio duró apenas minutos que había subido a verme porque estuve mucho tiempo en el baño lo que entendimos después es que estaba esperando para estar a solas me protegí y me saqué esa cosa que tenía pegada quedé agotada no me agrada canalizar y de hecho no lo hago no lo permito por eso me llamó la atención ser obligada a hacer canal fue tan fuerte ese episodio que fue la última vez que lo vi hablamos después de eso con él pero nos separamos mi pareja no quiso volver a verme y literal me dijo esto que te pasó y tu percepción hace que yo no pueda seguir con vos te dejo así que la suegra muerta se terminó de cargar mi relación parece gracioso pero es real 9 con 41 hay un gran programa por delante está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio Iván Cano Macarena Ruiz Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas y Sebastián Pedrón yo me llamo Héctor Rossi hoy hay historia estreno pero banquen un minuto y les contamos todo no se vayan esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 Hola Héctor ¿cómo te va? buen día soy César soy chofer de micro larga distancia y bueno te quería contar lo que me pasó una vez en mi pago en misiones cuando había ido a con su charla y a herva mate me ha tocado la malaria bueno lo puedo hacer fuimos me acuerdo que estuvimos internados en más de 15 misiones 22 días vos sabés que la primera dos noches es bárbara la tercera noche se le dio a los muchachos por salir a cazar yo salí con ellos llevábamos la licorra y un manchete cada uno éramos cuatro cuatro y un perro de cazar vos sabés que alombramos para todos yo veía que se movía los arbustos el pasto justamente donde estábamos en plena selva no se veía nada ni con la luz de la luna descubría todos los árboles eran como estar a ciegas no me olvido más que yo veía como se movían los arbustos mirados por los árboles se movían los árboles arriba jamás pude llegar a ver qué era eso hasta el día hoy tengo la duda de saber de qué era eso uno de los muchachos de cerca me dice no vamos a cazar negro vámonos vámonos que está la señora de la noche bueno está la señora de la noche dice o nos vamos o nos perdemos así que preferimos retirarnos y eso me quedó pero durante muchos años la verdad que el programa fue un espectáculo y agradecerte siempre porque yo los escucho por Spotify siempre porque como trabajo de día a la noche no los puedo escuchar así que bueno un abrazo grande Héctor y bueno que el Martín Ferro te lo traiga un abrazo grande mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 hola trasnoche paranormal hola Héctor te mandaba mi historia y esta mi historia paranormal y esta historia empieza así hace muchos años mi mamá era niñera de dos nenas yo he de tener unos nueve o ocho años ahora tengo doce y nada mi mamá era niñera y en la casa de esas nenas y la mamá al lado vivía una señora que era la tía de las nenas y mi mamá en ese momento era como muy amiga de esa señora cuestión de que esa señora un día le regale una estampita de su religión entonces mi mamá no es de ninguna religión ni nada pero no sé lo aceptó después agarra esa estampita la cuelga en la heladera y nada pasaron como dos noches una noche estábamos por dormir y de repente empezamos a ver como unas sombras subían las escaleras con mucho miedo literal temblando yo me fui a la cama de mi mamá porque de verdad tenía demasiado miedo y nada nos empezaron a pasar muchas cosas raras además de ver las sombras como por ejemplo nosotros tenemos la habitación arriba en la planta alta y abajo está la cocina comedor y todo eso abajo escuchamos como se caían botellas de vidrio o botellas de plástico platos y cuando bajábamos todo estaba impecable como lo habíamos dejado y nada era súper extraño y así pasaron como dos o tres noches sin parar de tener miedo a la hora de dormir porque pasaban cosas y además en la casa se veía como muy oscura y cosas así cosa que es muy raro ya que siempre entra mucha luz y se ve muy no sé muy luminosa y nada se sentía una vibra súper fea hasta que empezamos a pensar que era lo que estaba causando esto que habíamos traído nuevo o cosas así entonces nos dimos cuenta que esa estampita era lo único que habíamos traído del exterior que nos habían regalado cosas así y nada la tiramos y desde ese momento ya no volvieron a pasar más cosas para el estilo y nada esa fue mi historia y amo tu programa conocí este programa gracias a Noelia Custodio que bueno todo primero un beso a Noelia Custodio que siempre que puede en sus obras de teatro y Charo López también hablan de la noche paranormal y mucha gente viene a buscarnos porque nos escucha las escucha ellas así que un beso para las dos lo mismo para el pela romero que la rompe por todo el país por Europa también y cada vez que nombra la noche paranormal un montón de gente nos empieza a escuchar beso para vos que estabas contando esto mirá que inteligente como se dieron cuenta que desde el momento en que ingresó esa estampa a la casa empezó a cambiar la energía porque no importa que parezca un objeto sagrado puede ser un objeto como se dice en el ambiente maleficado y muchas veces para que caigamos en la trampa son objetos que parecen positivos pero no lo son están cargados de una energía de una energía negativa o están precisamente a propósito dejados en lugares abandonados en lugares para que alguien incauto como vos los levante y se los meta en la casa y los lleve a la casa ¿te pasó alguna vez de percibir una mala energía en algún objeto? contámelo en un audio por whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 para hablar en vivo para hablar en vivo 4535 4204 011 4535 4204 llamanos ahora o escribir la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 11 27 84 1073 dejé el vivo del principio del programa en mi instagram te invito ahora a entrar a arroba héctor locutor ok tengo la tilde azul el primer video que aparece que está fijado es esto que te contaba al principio del programa las 5 cosas de las que se arrepienten las personas antes de morir te invito a verlo a compartirlo también a compartirlo en tus historias para que tus seguidores de instagram lo puedan ver metete en el mío en arroba héctor locutor ok y compartilo con el avioncito en tus historias dale un like y me encantaría leer tu comentario si llegaste recién al programa metete en mi instagram en héctor locutor ok ahí está colgado el video me encantaría leer tu comentario a ver si hay algo de lo cual te arrepentís por no haber hecho todavía tienes tiempo te repito el video está en mi instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok Javier está ahí normalmente se arrepienten de lo que no hicieron y no de lo que han hecho porque lo que hicieron por lo menos mal o bien lo intentaron muy bueno a todos nos va a pasar dicen por acá Miriam Arcerito también presente yo me arrepiento de no haber pensado más en mí no por egoísta sino por cuidarme muy bueno Héctor un día te contaré una anécdota que viví cuando tenía 14 años dice Aide gracias también está Nidia por ahí Leonardo desde José C. Paz escuchando con mis hijas Alma y Martina metete a ver el video ahora en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok dejame un comentario de hecho comentaron también por el whatsapp a ver que dicen a propósito de esto hola Héctor buenas noches la respuesta a lo de hoy es que si te vienen a buscar mi padre estaba muriendo de cáncer y yo me puse a rezar yo sabía que estaba muy mal ese día él rezaba conmigo como podía estaba totalmente como desmayado en la cama y se sentó en forma rectangular digamos no hizo fuerza como hacemos para sentarnos en la cama sino que de golpe estaba como un ángulo recto me miró se sonrió y miró hacia el lado mío con una sonrisa mucho más amplia que cuando me miró a mí yo me di vuelta miré dije lo vinieron a buscar y él se desplomó y se morió si te vienen a buscar hola Héctor Rossi buenas noches Elías quien te habla sí yo también el día que yo parta de este mundo me voy a arrepentir de muchas cosas a veces uno también con las circunstancias de la vida algunas cositas viste frustraciones algunos triunfos que uno logra también y sin embargo algunas cosas que uno comete errores a lo largo de su vida a veces es bueno decirlo en vida las cosas a veces es bueno en el momento tratar de arreglar y enmendar algunas cosas y heridas y cosas así pero lo más importante de todo eso es que uno tiene que estar tranquilo en el momento de partir porque uno tiene que entregarle a Dios las cosas uno le tiene que entregar todo como dice la frase de la Biblia he peleado la buena batalla he vivido lo suficiente he guardado la fe creo que así es como se dice el refrán te mando un abrazo y siga nada seguí así Héctor vamos por otro Martín Fierro te felicito otra vez sos un capo gracias loco a todos gracias tres minutos para las diez de la noche está Tommy en el directo hola Tommy cómo te va cómo andas Héctor bien loco bueno te escucho viste que decía que la gente antes de movirse se arrepiente sí bueno mi abuelo predijo no se arrepintió a ver contanos mi abuelo falleció un 20 de febrero bueno y bueno los estaban despidiendo y va mi mamá y se despide y bueno le dice cuidá lo que tenés adentro tuyo porque es mi nieto lo tenés que llamar como yo y bueno yo hasta el día de hoy pienso que renació o sea tu abuelo que vos no conociste a quien no conociste le dijo a tu mamá que te cuide ella está embarazada de vos sí a la semana le dijo a la semana vas a estar embarazada y así fue el 27 de febrero se enteraron que estaba embarazada de mí del 2007 encima qué bárbaro y yo le quería cuando venga a la acera preguntarle si es posible esto de relacer sí claro se lo pregunto hoy de hecho va a estar vos decís que sos la reencarnación de él creo yo que sí porque encima yo tengo gestos que eran muy claros de mi abuelo esto te lo dijo tu vieja no mi viejo un día me estaba cortando el pelo porque es peluquera él y entró mi mamá también que vino de comprar y me dijo tenés la misma postura que tu abuelo mira vos bueno no es la primera vez que escuchamos algo así donde muere alguien e inmediatamente nace otra persona de la familia que bueno en este caso también hay algo biológico genético pero bueno esto de de tu abuelo sabiendo que venías vos sin que alguien se lo hubiera contado entiendo claro ni ellos sabían ni mi mamá que locura gracias por contarlo che te mando un abrazo grande vamos por otro premio dale vamos por otro premio loco un abrazo chau chau las 10 de la noche en la república argentina hola a todos quiero contar mi historia la historia del recuerdo más lejano y paranormal que tengo mis papás me contaron que cuando tenía tres años los desperté con un grito de terror lo que yo recuerdo es que tenía mi propia habitación y mis papás siempre apagaban la luz de mi cuarto cuando me quedaba dormida por alguna razón tenía pánico a la oscuridad en ese momento no lo sabíamos esa noche recuerdo bien haberme despertado justo después de que mi papá apagara la luz de mi pequeña habitación pero no sentí miedo porque escuchaba sus voces en el comedor me quedé escuchando porque fue algo que no hacía nunca y me pareció extraño siempre nos íbamos a dormir los tres en el mismo horario recuerdo que mientras escuchaba sus voces comencé a mirar la pared de ladrillos y mientras más miraba más veía empecé a ver personas caras muy nítidas estaba asombrada extrañada y maravillada al mismo tiempo no entendía cómo pero las veía tenía ganas de llamar a mis papás para que vieran no sé por qué no lo hice parecía que me contaban historias supongo que después de pensar en eso me quedé dormida lo último que recuerdo es estar sentada en la cama viendo a un hombre que me miraba pero no lo veía en la pared como una imagen estaba parado en la oscuridad a los pies de mi cama me miró y sonrió de una manera alegre pero cuando me percaté de que estaba en medio de la oscuridad y que ya no se escuchaban las voces de mis papás grité tan fuerte como pude estaba dura del miedo me quedé sentada mi padre llegó corriendo él me preguntó qué te pasó hija qué pasa no podía hablar no me salían las palabras hay que destacar que a mis tres años sabía leer y escribir de una manera tan fluida que para hablar les podía hacerlo muy claro mi papá llamó a mi mamá y cuando lograron calmarme me preguntaron de nuevo qué pasó yo les dije que había un señor que me estaba mirando y mi papá saltó como un resorte de la cama se puso a revisar toda la casa mi mamá estaba muerta de miedo pensando que podían haberme hecho algo empezó a preguntarme qué más había pasado si el hombre me había tocado si me habló les dije que no que solo me miraba y sonreía cuando llegó mi papá le dije que no había nadie en la casa que ya habían revisado todo entonces me llevaron a dormir a su habitación al otro día por la mañana mi padre me empezó a preguntar cómo habían sucedido las cosas cómo era el señor que había visto y si podía darle algún detalle de cómo estaba vestido le dije que no recordaba su ropa pero sí recordaba que tenía lentes me preguntó si podía describirle cómo eran los lentes eran espejados y luego también recordé que tenía una campera de cuero de color marrón claro mi papá empezó a llorar desconsoladamente y mi mamá no entendía nada se fue del comedor a su habitación y volvió con un álbum de fotos en la mano me mostró las fotos y antes de que pueda preguntarme si aparecía lo identifiqué de inmediato es él papi es el hombre que me miraba dije yo estaba igual de alegre que como lo había visto llevaba puestos los mismos lentes y la misma campera era mi abuelo él había muerto cinco años atrás ni mi madre ni yo lo conocíamos como dije al principio esta es la historia que puedo recordar pero me pasaron muchas cosas más a los 18 exactamente fui a ver a una mujer que era vidente porque creía estar volviéndome loca escuchaba como me hablaban decían mi nombre movían sillas pies que corrían descalzos en la noche esta mujer me dijo que todo lo que veía y escuchaba era real se debía a que tenía mis dones bastante desarrollados y yo no lo sabía en mi casa no se hablaba de fantasmas era el típico tema tabú de la familia aunque incluso ellos vivieron hechos paranormales a mi lado hoy tengo 25 años y estoy aprendiendo a usar mis dones a conciencia para poder ayudar a los espíritus que necesitan ascender soy Irina de San Rafael y mi historia es real Fulvia estás en vivo buenas noches hola buenas noches que tal soy de lona de Zamora muy bien bienvenida Fulvia te escucho escucho tu historia estoy un poco nerviosa la primera vez que hablo bueno tranquila contame que es lo que te pasó a vos mi historia es sobre mi mamá sobre la experiencia que tuve espiritual con mi mamá digamos fueron 8 meses digamos de sufrimiento y también lo espiritual metido ahí adentro la cuestión que mi mamá falleció de cáncer de colon cuando se le descubrió el cáncer antes que eso tuvo una serie de dolores lumbalgia bueno lo cual la veía llorando con esos dolores y era desesperante muy devota a ella de la Virgen de Luján igual que todas las familias siempre hicimos los viajes a Luján digamos las caminatas salían todos de mi casa y esas cosas bueno pidiéndole a la Virgencita calmándole ese dolor de esa noche que sueño que en mi cocina tenía una estatuilla de la Virgen con perlas así en su frente y al lado del Buda también yo trato de manera conectármelo con esas cosas bueno la cuestión que esta noche soñé con eso que en el momento que lo soñé dije ¿qué hace esto acá? estoy en un sueño y mi mamá en ese momento se le calmó todos los dolores digamos lumbalgia bueno pasando los meses le descubrieron el cáncer que ella tenía la cuestión que no era un cáncer nuevo era un cáncer que ella tenía más de cinco años y a ella le empezó a afectar en su cuerpo en estos ocho meses digamos últimos de vida que tuvo otra experiencia que digamos en ese seguimiento ella quedó internada en ida y vuelta ¿no? al hospital en el momento bueno que ya estaba por entrar en coma ya los últimos meses ella le agarró una fuerte convulsión donde cual me dijeron que no que no iba a salir de eso quedó muy mal bueno todo eso pidiendo cadena de oración para que ya sabíamos todo lo que iba a pasar ¿no? tratando de pasar lo mejor posible que ella también la cuestión que bueno estando toda la noche ahí anteriormente a eso yo había venido de cuidarla a mi mamá y de pronto en mi cama me quedó dura digamos no dormida sino dura con los ojos abiertos y se me viene toda una luz en mis ojos y todo el bullicio digamos del hospital y bueno y resulta que se me vino la imagen de que en la puerta de la habitación de mi mamá una sombra negra lo vi a mi papá que en ese momento mi papá la estaba cuidando a mi mamá mi papá tiene 85 años y a él lo vi como contra la pared había asustado y resulta que en ese momento mi mamá le estaba agarrando la convulsión esa fuerte yo la fui a cuidar a la noche con cual me decían que no le daban digamos vida rezando 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 de pronto como a las 5 de la mañana yo estoy sentada al lado de ella y me despierto de pronto porque veo todo luz arriba de su cama como brillantina que caía entonces me quiero levantar rápido y digo no por ahí lo que no estoy bien dormida eso por ahí me bajó la glucosa algo pero no tenía otra cama al lado así no se veía nada era la cama de ella que tenía todo lucecitas entonces de ahí me levanto empiezo a agradecer agradecer porque era pura energía era todo un aura de lucecitas que había ahí y en ese en ese intervino mi mamá estaba con el respirador y quiere hablar le corro el respirador y me dice hija no sé qué haría sin ti así como te lo estoy diciendo ella estaba en coma supuestamente y me dice eso y me dice lo que querían que hagan en su lecho de muerte ¿no? de quemar de tirarle sus cenizas en su lugar que es en Entre Ríos la cuestión que después eso le puse el oxígeno de vuelta quedó en el mismo estado en el que estaba después de 24 horas ella empezó digamos a tener el signo de vida donde estuvo un mes más con vida las últimas 48 horas de ella fallecer ella falleció el 24 de diciembre del año pasado eso también es una fecha que yo creo que ella eligió por el tema que le gustaba mucho en familia esas fechas entonces lo festejó de la misma forma que ella hubiese querido ¿no es cierto? bueno la experiencia acá es que las 48 horas antes de que ella entrara en su coma estuvo 24 horas haciendo la señal de la cruz todo el tiempo cada 2 segundos señal de la cruz y mirar fijo en un lado eso fue algo que me llamó muchísimo la atención donde Kualsch le hablaba y le decía bueno querés restar conmigo y no te miraba no te decía nada solamente estaba concentrada en hacer la señal de la cruz pero te juro 24 horas haciendo la señal de la cruz a las 48 horas ya entramos en el coma donde esa es otra cosa también que logramos despedirnos todo toda la familia en el tema pandémico encima también uno que estaba saliendo y nos dejaban entrar pero da la casualidad que pudimos entrar cada uno y así despedirnos y se fue totalmente tranquila pero siempre fue algo tan espiritual su lecho de de trascender esa parte de su vida que le quedaba entregadísima totalmente yo pidiendo digamos un milagro seguía pidiendo milagros de que esto fuera un sueño nomás un momento antes también de que fallezas como que llegué a mi casa rezando 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 con la virgencita que sea un sueño que sea un sueño y podés creer que yo tengo un kiosco en la esquina de mi casa y voy hasta el kiosco a comprar y cuando vuelvo pasa una persona caminando con una virgen otra señal otra señal la virgen estaba de espalda la llegada de espalda entonces hablando con mi amiga le comento porque obvio me quedé paralizada en el medio de la calle y me dice está diciendo que la virgen está pero puede concederte esto que vos pedís y es la verdad que yo pedía un milagro que fuera todo un sueño pero que ella me iba a acompañar que fuerte tu historia Fulvia gracias por estar con nosotros hoy muchas gracias por la atención muy amables todos beso grande chau 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 10 y 10 en la noche de la argentina este programa luego lo subo a mi canal de youtube vayan a suscribirse que es arroba trasnoche paranormal te suscribís gratis para no perderte los programas completos las historias centrales y el mano a mano paranormal mañana grabo el segundo que se estrena el próximo sábado 4 de febrero a la medianoche en mi canal de youtube www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal vayan a suscribirse ahora toca la campanita para que te lleguen las notificaciones arroba trasnoche paranormal para hablar en vivo la palabra vivo al whatsapp 11 2784 1073 whatsapp paranormal manda ya la palabra vivo 11 27 84 1073 dale escribí vivo y te llamamos nosotros vivo al 11 27 84 1073 el directo 4 535 42 04 hoy hay historia central estreno también hoy noche de jueves como el lunes no estuvimos hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de la maldición de la tempestad en primera persona 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 me llamo Raúl soy del interior de la provincia de Santa Fe tengo 70 años pero tan solo hace una década me enteré de la sombra que nos viene persiguiendo hace generaciones mi familia es numerosa prudente pero también reservada yo voy a contar las experiencias que recuerdo pero con el paso de los años fui pensando que muchas tragedias o muertes pudieron haberse ocultado al menos lo primero que yo registro pasó a mis 17 años era un día sábado para la noche se estaba preparando un baile en el pueblo mi primo y yo estábamos ansiosos por ir teníamos en la mira a dos pibas muy lindas por la siesta el cielo se puso gris más que eso parecía el fin del mundo mi primo estaba en mi casa nos pusimos a cerrar todas las ventanas porque el viento era tremendo justo cuando nos dimos cuenta que faltaba un ventanal una ráfaga de viento pasó con violencia tirando una mesa y una imagen de la Virgen María tuvimos que ver en aquello una señal pero lamentablemente no lo hicimos para las siete de la tarde la tormenta había cesado tuvimos suerte con las chicas estuvimos ahí hasta que nos dijeron que podíamos ir a otro lugar para más intimidad fuimos hasta una chacra que estaba al costado del baile el lugar parecía como abandonado no pensamos que fuese a ver alguien pero no habíamos ni arrancado a los besos cuando una voz nos alertó así que ustedes son los pillos que me andan robando era un señor obeso con olor a vino quisimos decirle que no éramos nosotros pero el loco peló una pistola y comenzó a los tiros agarramos a las chicas y rajamos corrimos como alma que lleva al diablo por el camino mi primo me dijo que sentía algo tibio en la espalda revisé tenía sangre brotando del costado cuando llegó la ayuda mi primo ya estaba desmayado y jamás volvió a despertar diría que me sirve de consuelo que el asesino fue preso pero todo lo que pasó después no puede darme ningún consuelo un año más tarde estábamos festejando el cumpleaños de mi tío él vivía con mi abuela y cuidaba de ella ya que estaba muy enferma justo aquella noche estaba muy mal y no pudo levantarse de la cama de nuevo una tormenta nosotros teníamos lugar para quedarnos allí a dormir así que no nos preocupamos estábamos en la planta baja comiendo ensaladas de frutas de lo más tranquilos hasta que los gritos de la abuela nos hicieron saltar de la silla solo un adelanto en un rato la historia completa en esta noche de jueves estamos en vivo para Neri banca en un ratito 10 y cuarto de la noche estamos en vivo 30 grados la térmica en Buenos Aires tomate algo fresco una birra helada que bien que vendría tenemos que volver a tener cervecería artesanal que nos mande acá estamos flojos con eso con la bebida si hay alguna cervecería artesanal cerca de la radio Uriarte Nicaragua que nos escriba no para tomar ahora obviamente no para el aire no para el aire claramente para después cuando terminamos nuestro turno de trabajo nos tomamos una birra helada como vos que estás ahí o tomando un tereré una gaseosa lo que sea quédense con nosotros vamos en vivo hasta las 12 de la noche para salir al aire 45354204 la palabra vivo al whatsapp 1127841073 1127841073 y acuérdate en instagram arroba hectorlocutorok aprovecha ahora la tanda para escribirme seguime en instagram arroba hectorlocutorok ya volvemos no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 115 mi nombre es Adrián soy de Marcos Paz bueno mi historia es rápida cuando yo tendría más o menos unos 11 años estábamos en el famoso parque de la ciudad o mi terama no recuerdo bien que te daban unos tickets unos cospeles me acuerdo yo era chico tenía un hermano mellizo pasó que me perdí me perdí me agarró seguridad me llevaron a la guardia me acuerdo la angustia y el mal momento el sentimiento más que el miedo y pasó me quedaron los cospeles de unos juegos y unos tickets en el bolsillo pasaron los años hoy tengo 42 años tuve un problema personal muy grave y caminando en ese momento por el costado del río Luján cerca de la basílica tenía la misma sensación de angustia y de dolor y parece mentira estaba tomando una gaseosa y veo volar un cospel y un ticket del parque de la ciudad o interama en su momento no lo quise ni agarrar aterrado le cuento a mis amigos mi familia nadie me creía y bueno sé que en realidad no es miedo sino fue un sentimiento fuerte de angustia de dolor y bueno cada vez que veo esos juegos o esas montañas rusas viejas me agarra ese mismo sentimiento espero que haya servido la historia o alguien le haya pasado algo parecido saludos para todos hola Héctor qué lindo poder mandarte un mensaje te escribo desde Río Gallegos te escucho no sé hace un tiempo me enganché como debe ser la mayoría de todos tus escuchas con toda esta onda empecé hace tiempo ya con con videos no sé como todo que te lleva la energía es como que te debe llevar las cosas y nada tengo un montón de relatos para contarte de cosas que suceden acá en el sur que bueno tiene que ver con todo el folclore típico del lugar y demás pero lo que sí quería contarte es que por ejemplo el tema esto de que te agarran esas pesadillas tan vívidas que no me sale el nombre ahora que no se puede que te quedas triste como trabado y demás a mí viene pasando de chico hace un montón y creo que se relaciona también mucho con el estrés pero por ejemplo hoy tuve una a la mañana escuchándote porque te escucho y sueño con las cosas que contás y en una tuve una también así que me trabé y estaba entrando un cementerio y de repente me di cuenta que estaba atravesando una pesadilla y pude saltar por encima del lugar donde estaba y de repente me sentí consciente de que podía hacerlo entonces quise experimentar volar y sentí la sensación de volar y pude volar fue re loco es un sueño ya lo sé pero lo sentí lo sentí dentro del sueño del mismo sueño pude dirigirme y tuve la sensación tan vívida de lo que fue el aire la sensación en el cuerpo y fue muy fuerte fue muy fuerte y fue de las mejores cosas que últimamente me pasaron este bueno debe tener relación también con escucharlos a ustedes así que aprovecho para mandar un saludo a todos los que están escuchando que debe haber mucha gente con muchos pensamientos de todo tipo ¿no? desde los nobles hasta los peores eso lo lo tengo como una sensación y quería decirlo pero bueno en algo nos une todo esto nada eso espero poder comunicarme y contarte algunas cosas más gracias hola ¿cómo va Audiencia Paranormal? bueno saludos y felicitaciones Héctor merecidísimo porque es digamos la demostración de que lo narrativo en la radio vale más que nunca y está más fuerte que nunca el poder de la narración siempre es ineludible así que bueno eso por ese lado y después y después una cosa curiosa de estos últimos días me acabo de dar cuenta que el nuevo puente de mi zona que está terminado que estuvo terminado en estos días es el que yo soñé en aquel sueño que era mezcla de licántropo y una historia de licantropía y posapocalíptico es el mismo puente en el que nos vi a mí y a ese personaje corriendo no sé si te acordás de ese sueño calculo que no pero bueno la situación sería que me doy cuenta después de muchos días de que eso que vi lo observé mejor de noche y me di cuenta que era lo mismo que había soñado antes de que estuviera terminada muy curioso lo noté porque me quedé observándolo un rato yo le veía algo más y me di cuenta que era eso y después bueno en cuestión de temática paranormal en redes el canal Shabai-C de de Japón es un canal de YouTube tiene temáticas muy piolas y contenidos muy piolas están en inglés y japonés así que es bastante piola para la gente que que maneja el inglés si no manejas el japonés si manejas el japonés muchísimo mejor pero si no bueno con inglés tiene subtitulado te cuentan historias muy buenas como la de la escondida solitaria es un juego bastante macabro que es la escondida de una sola persona jugar a las escondidas con una sola persona pero el hecho de que no estás jugando solo estás jugando con un espíritu a las escondidas involucra un muñequito de arroz es como bastante macabro la historia lo resume muy bien y es una chica cuenta una chica la experiencia que tuvo de cómo desaparecieron sus dos amigas jugando a ese juego este es uno después por ahí en instagram te paso el enlace de alguna de esas historias bueno birbel de zona sur 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches felicitaciones por tu Martín Fierro bueno te la cuento cortita soy Oscar de Tandil soy camionero esto que te cuento es una de las cosas que me pasó en en Santiago del Estero una noche viajando me sucedió lo que siempre me contaban otros compañeros viajaba de los telares Santiago del Estero a las Breñas en en el Chaco llevaba piedra y bueno y me contaban siempre ellos de que había una parte en la ruta ¿no? que es ahí cerquita de Coloniadora Santiago del Estero que ahí hace una S y está lleno de plantas era muy oscuro y bueno siempre me cargaban me decían ¿nunca se te subió la novia? yo digo es una es una pavada y una noche me tocó de que salí tarde y medio como que me entré a me agarró la incógnita de que si viajaba porque justo me acordé de eso de la novia y bueno me pasó que cuando entré al monte antes de entrar al monte había se veía una mancha blanca como si fuera una mujer vestida de blanco y nada no le di no le presté importancia yo me reía solo y bueno cuando ya pasé que hice un par de metros de la oscuridad que había veo noto una mancha blanca como que había una persona sentada al lado en el asiento mío o sea en el asiento del acompañante del camión y bueno obvio que había escuchado lo que decían que decían que no podías mirarla porque si no te llevaba y bueno nada agarré subí la radio un poquito más fuerte chiflaba trataba de pasar y es una una S amplia que deben ser más o menos unos tres mil metros y bueno pero fue eterno fue eterno y bueno cuando venía llegando ya que se terminaba esa oscuridad se desapareció hay que querer o reventar pero bueno ante la duda nunca más nunca más volví a viajar de noche y bueno y le conté a mis amigos me decían viste viste que no te mentimos y bueno me quedó una sensación media terrible la historia cuenta de que una chica se enamoró de un camionero y y que este chico no se casó le prometió casamiento no se casó y ella se suicidó pero se suicidó se suicidó dejando una carta donde decía que ella no no iba a permitir que que se burlaran más de ella así que cada vez que se subiera un camión su espíritu se subiera aquel que la viera que quisiera verla que iba a morir junto con ella bueno te agradezco que escuches y que lo pases al 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 whatsapp bueno te mando un abrazo te felicito siempre te escucho y bueno y me gusta tu programa abrazo la distancia de Tandil gracias abrazo a todos los que están en Tandil manden algún embutido algún queso 10 de la noche 32 minutos Lucas estás en vivo buenas noches ¿cómo andas Lucas? ¿todo bien? todo bien acá en la calle bueno ¿por dónde andas? ¿por qué barrio? Lanuso Este Lanuso Este bueno te escucho escucho tu historia bueno esto le pasó a mi papá esto ya a mi papá no lo tengo 12 años que falleció de cáncer en plena pandemia terminal bueno esto le pasó viniendo después de la calle a mis abuelos le detectan un cáncer a metástasis se me toca hacer el esófago y lo tomo justo ahí bueno a todo esto bueno entre que meter a petróleo bueno mi viejo se logró operar bueno bueno así como mi viejo se va entre una mesa de operación la operación pensaba que iba a ser sencilla me complicó de lo que es bueno a todo esto mi papá lo deja entre el pente en cielo yo al otro día el siguiente ¿por qué motivo? lo hice fundido pero me vino bien para vivir con un viejo todo esto entre lágrimas todo bueno este viejo que se pudo todo lo demás bueno me hizo con la cabeza gracias bueno ¿qué hago yo? una compañía de laburo que hoy ya no está acá así dice también me regaló una tacita de jesús me dice toma me dice que vos estás muy mal me dice por lo que estás con tu papá todo lo demás y te lo regalo bueno todo esto yo voy a la clínica donde estaban viejos se lo pongo arriba de la cabeza por acá en la espalda a la cama bueno había cinco pacientes era el número cuatro bueno bueno pasa el fin de semana yo lo voy a ver el domingo también bueno llega el día lunes se muere digamos el primero de la fila al otro día muere el de la cama número dos pasó todo lo demás antes que pase falleja el número tres mi papá le dice entre entubado medio dormido le dice a la enfermera le dice no más papá está dice mira que yo falleció le dice me paró me dice no no mira todavía tiene impulso todo impulso ya falleció le dice mi papá no pasa cinco minutos que la máquina se aleja de sentir la frustración del corazón había resistido por el motivo de casualidad de la vida yo iba a decir que creen algo lo salta no le tocaba aún todavía por el que estaba a la izquierda acá el quinto a todo esto mi viejo también ve cómo se lo llevan tres sombras negras con capucha a la persona del alma directamente lo que me dijo y que dice que en la misma hora la verdad que hizo mi viejo y lo quedaba mirando como si fuera a rescatarme de una manera así claro mi papá medio dormido le dice no yo todavía tengo para vivir para desprezar a mis hijos y todo lo demás le voy a reventar al otro día a su servicio de la persona mi viejo estaba y le encontró así con mis hermanos como siete hermanos nosotros y nos dice falleció el que estaba acá al lado mío en la mano izquierda y dice hoy no madrugada y vos sabés que después de la estampita de Jesucristo yo no lo puedo encontrar más mirá no lo puedo encontrar más no lo puedo encontrar más bueno pues bueno pasaron la pandemia y eso era mi historia es algo que no iba a reventar pero a todo esto lo que decís si nos arrepentimos o no era la consigna y creo que están no sé si lo voy a escuchar yo creo que si nos arrepentimos nos arrepentimos de todo tanto como buenas y malas tanto no sé si crees o no ¿sabes cuando uno se va a confesar que pese pese a mí y me arrepiento de todo corazón que ahí está te lo hice todo claro gracias por tu historia Lucas gracias por estar con nosotros te voy a escuchar después fui para hace poco y me alejé un poco entonces volví de vuelta así que no podía gracias gracias por volver te mando un abrazo grande chau chau buenas noches chau Héctor ayer hablabas del animal de poder a mí se me presentó en una meditación eran siete noches de meditar se me presenta el animal para protegerme y a la sexta noche entré en un sueño caminaba después frené de golpe y detrás de un árbol se asomó un lobo gris años después en un viaje a reservas en la Florida la reserva de los nativos y enjaulado un lobo gris me miró profundo a los ojos lloré porque era mi animal de poder la misma mirada lloré por él y lloré por mí creo que al liberarme de preconceptos gracias a esta visión pude guiarme hacia él y pude guiar también para que fuera liberado Héctor mi nombre es Micaela esta historia nos pasó a mi vieja y a mí sucede que una noche a eso de la una y media de la mañana mi mamá tiene la costumbre de salir a fumar en eso ella me dice vení acompáñame yo voy y estábamos hablando tranquilamente cuando de repente a todo esto dos y media de la mañana escuchamos del portón de la casa de mi abuela cadenas como si alguien estuviera pasando por ahí pero no había nadie llamamos a mi abuela para ver si se volvía a escuchar pero no pasó nada más eso no es todo al otro día a la mañana mi tía tenía turno en el médico fue con mi abuela a eso del mediodía mi abuela llama a mi mamá para decirle que habían internado a mi tía no se llame en lo casualidad o coincidencia con mi mamá nos miramos y después dijimos es mucha casualidad gracias Héctor buenas noches para todos te cuento una anécdota corta que me pasó esto fue una noche viajaba en micro desde Villa Carlos Paz a Rosario resulta que viajando de madrugada en el micro no me podía dormir yo sentía que el coche iba demasiado rápido nunca viajé en un micro a tal velocidad yo era joven y temía que chocáramos y que muriéramos todos estando en esa situación miro por la ventana del micro y entre los árboles del costado de la ruta empiezo a ver criaturas como perros gigantes que corrían a la par del micro a una velocidad imposible para un animal viendo esto pensé que estaba loco pero los vi toda la noche no sé cuántos de estos animales serían eran varios y nos seguían corrían a la par del micro hoy pienso que quizá por esto los choferes nos llevan a una velocidad casi suicida de noche pienso que ellos también los ven hasta que me dormí y vi a esas criaturas corriendo al lado del colectivo sospecho que quizás fueran lobisones no lo sé todo fue muy extraño un abrazo Susana Susana ¿estás en vivo? buenas noches hola ¿qué tal Héctor? buenas noches buenas noches bien bienvenida fans tuyos número uno con mi esposo te escuchamos siempre bueno gracias un poco de nervios un poco de nervios tranqui tranqui contame tranqui tranqui escúchame bueno te cuento yo soy conductora de la línea H de subte bueno entre el tos el 13 de octubre del 2007 en el 5 de febrero del 2008 fallece mi mamá a los 64 años de cáncer de vesícula yo siempre decía ya te voy a llevar a conocer mi trabajo porque para mí era espectacular este mundo ¿viste? bajo tierra bueno no pude bueno esto ella en su enfermedad tenía cáncer de vesícula y bueno y tomaba mucho jugo de manzana y comía unas galletitas de avena ¿viste? qué sé yo bueno cuando ella fallece el 5 de febrero del 2008 regurguita todo como quien dice vomita todo eso que había comido bueno entonces nosotros cada vez que sentimos acá en la casa un olor a manzanas traemos el recuerdo de que ella anda por acá ¿viste? bueno nos pasó ahora hace dos semanas mi hija me dice me manda un mensaje yo estaba trabajando y me dice mami vos estuviste comiendo manzanas en tu habitación no le digo no comí digo ¿será tu abuela que anda por ahí? le dije así y mi hija tiene 22 años y hace tirada de cartas bueno cuestión que le digo bueno prende una vela y fíjate si tu abuela anda por ahí y sí evidentemente ella estaba acá en la casa y dice que ella no se puede retirar porque tiene un apego con la vida y con nosotros y que cada vez que siente que hay algún problema acá nos visita que le hubiera compartido le hubiera gustado compartir más con sus nietos y su familia pero que ella lo hace desde su plano o sea ella comparte acá con nosotros que tenemos muchas reuniones familiares pero ella lo hace de su punto de vista no sé de su plano no está con nosotros bueno entonces ella a mi hija le pregunta la vela está llorando pregunto ¿por qué está llorando? y ella dice que porque no se puede despegar de nosotros y entonces ella le dice pero abuela estás en paz y ahí tardó un poco en responder pero sí está en paz pero le preocupa mucho la situación entre nosotros dice entonces ella mi hija dice pero ¿por qué de repente yo sentí el olor a manzanas y vos luego no lo sentí más no sé si te corriste del lugar o qué y ella dice que nos visita pero no quería que supiéramos que estaba dice que hay bastante malas energías en la casa no sé por qué y y que aparentemente si ella está y ella ella me habla a mí después dice que sabe que soy una mujer muy inteligente que ella se va a ocupar de plantar las semillas para que el futuro se encamine a algo que que me retribuya en este momento una tranquilidad viste qué sé yo no sé qué decirte es algo medio raro que a mí me tuvo mal unos cuantos días como tres cuatro días me tuvo ahí como como manteniéndome mal porque pensé en ella y más que dice que tiene un apego con nosotros un apego con la vida todavía que no se puede retirar y bueno es fuerte sí qué te parece sí tampoco hay que sugestionarse demasiado me parece que bueno o sea a ver que pase todavía más tiempo a ver qué ocurre en este tiempo por delante ajá sí gracias gracias Che por contarnos la historia Susana no de nada gracias y somos pervientes servidores de tu programa lo escuchamos siempre y escuchamos muchas historias paranormales y bueno yo si por youtube los escuchamos qué te iba a decir y bueno no yo tuve muchos hechos paranormales de joven que bueno a través del transcurso del año y qué sé yo bueno iré contando las cosas que a mí me pasaban porque soy un poco supersticiosa viste que me encuentro con en el subte viviste algún evento paranormal conocemos las historias de la línea A que ahí se supone que hay estaciones embrujadas sí así dicen sí vos sabés que sí pero yo me ha tocado entrar a la apertura porque hay tres turnos ahí me ha tocado entrar a la apertura y he caminado por los túneles porque todavía no arrancan los trenes de ir de una estación a otra mejor ir por abajo más seguridad viste con todo esto de la inseguridad de hoy en día me ha tocado caminar por los túneles y y te juro que iba con el celular prendido para ver si se me acercaba algo paranormal o algo y no nada nada te juro por dios que no todavía no viví nada pero que hay cofas seguramente en la A si cuentan sí hay historias hay historias hay ruidos pero yo no ahí no viviste nada bueno te mando un beso grande gracias Susana bueno dale dale Héctor un beso grande y gracias por escucharme gracias a vos chau chau buenas noches buenas noches 11 menos cuarto de la noche en la Argentina a reportarse los que llegan recién hay mucha gente que escucha la segunda mitad del programa se pueden reportar en mi cuenta de Instagram en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok mandamos mensaje privado ahora seguime en Instagram arroba Héctor locutor ok hola Héctor ¿cómo andás? felicitaciones por el Martín Fierro te lo remereces gracias Elías de General Roca para todo el equipo también felicitaciones buenas noches Héctor te escuchamos todas las noches mandarle saludos a un compañero mío del móvil saludos Héctor como siempre haciendo la guante Estela Maris Coronelo Campo hola Héctor saludos para Diego Bauti Feli Valentino escuchamos la pop en la vuelta a casa Héctor merecido premio Alejandro que estaba en la puerta de la radio y me trajo una cocucha a light cuando llegué un beso grande amigo Héctor felicitaciones por el programa Norma de Bécar estoy leyéndote en vivo mensaje privado en mi cuenta de Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok Héctor soy Darío de Santa Fe solo quería decir que te escucho desde el principio por radio que ahora lamentablemente no te encuentro en el dial pero te oigo por internet soy sereno y me cago de miedo dice Héctor saludos dice me encanta estar ahí siempre del otro lado escuchando el programa gracias Héctor felicidades por el premio soy Mariselle de Villa Ballester Héctor buenas noches soy Matías de Granbur te comento estoy trabajando en la confección de tres historias centrales para enviarlas a fin de que queden inmortalizadas con tu relato una prácticamente está terminada y las otras dos en pleno proceso estoy muy ansioso por terminar y enviarlas un adelanto se titula exorcismo no correspondido felicitaciones Héctor por el Martín Fierro más que merecido me pasa con mi madre que la amo pero siempre le cuento un acontecimiento futuro y pasa Héctor soy Mati te escuchamos desde nuestro auto siempre con mi señora y mis nenas soy fanáticas de la radio hola Héctor ¿cómo te va? soy Margarita yo trabajo en la feria estaba charlando con ella que necesitaba un vehículo para llevar cosas a la feria y ella me dice declaro que se te cumpla y desde ese día no vendo nada más fui para atrás bueno alta mufa tu compañera hola Héctor ¿cómo estás? ¿no le mandás un saludo a mi hermano que es fan tuyo y te escucha todos los días Gabriel Emanuel se llama Besos para vos arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK ahí estoy en vivo en mi cuenta de Instagram síganme por allí para hablar con nosotros 4 535 4204 el directo de la radio y el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ya vuelvo estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor ¿cómo estás? soy Matías de Mendoza mira yo hace 14 años que soy vigilador he sacado servicios en muchos diferentes lugares entre los cuales yacimientos petroleros en los yacimientos petroleros arranqué como vigilador de portería después pasé a una patrulla y tenía que recorrer recorría 100 kilómetros por noche y literalmente se ven muchas muchas cosas muchas cosas en el campo especialmente en los yacimientos petroleros se ve mucho la que más me marcó fue una noche que estábamos con estaba con un practicante y nosotros todavía no teníamos energía eléctrica en el puesto donde estábamos trabajábamos con un motogenerador pequeño entonces lo prendíamos de rato usábamos para calentar agua para poder tomar algo y poner a cargar los equipos de comunicación las radios y demás perdón por la moto pero estoy en la calle una bueno esa noche estaba con él con el practicante prendemos en el generador tomamos café prendemos los equipos a cargar eso habrá sido como las 2 de la mañana le digo bueno a las 3 apagamos salimos y apagamos el generador a las 3 salimos apagamos el generador pero previo a apagar el generador fuimos a hacer a orinar a un árbol o a un arbusto sí yo estoy de un lado y el del otro y sentimos un ruido no le dimos importancia pero quedamos inquietos pensamos en primer instante que puede hacer un animal cuando volvemos apagamos el generador volvemos al puesto y como quedamos con esa inquietud de esa incomodidad volvimos a salir en el momento que volvemos a salir los dos sentimos en el mismo instante un escalofriado terrible en la espalda pero terrible y escuchamos un grito fuertísimo y aparece un como si fuera un pájaro muy muy grande del tamaño de una persona que se agazapa bajo un cartel y empieza a gritar el típico grito de una bruja pero el típico grito de una bruja te lo estoy contando en este momento y se me vuelve a erizar todo el pelo de los brazos todo el bello de los brazos se me vuelve a erizar porque es terrible lo que fue ese grito se agazapa bajo un cartel y a los dos segundos aparece otra del otro lado y vuelve a ser lo mismo y nos dimos cuenta que eran brujas porque las miramos y nos gritaban y se les notaba la forma de un ser humano bueno esa fue una de las experiencias que tuve como vigilador en realidad he tenido varias un abrazo grande y felicitaciones por el Martín Fierro gracias querido tres minutos para que sean las once de la noche en la República Argentina vamos a recibirlo a él que es parapsicólogo doctor en psicología social ya saben que es magíster en psicoanálisis le decimos el mago blanco porque además lo es es escritor conferencista y abre su consultorio el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen jueves como te va pero muy buen jueves me va muy bien pero estaba reflexionando a ver estamos en el último jueves de enero si señor recta final ya está ya se nos va a enero también no puedo creer dios mío ah que te pareció fue un enero muy productivo en mi caso tengo Martín Fierro que antes no tenía exactamente exactamente quiere que te diga no me voy a olvidar de este enero no lo vas a recordar pero siempre ahora imaginate el bueno no porque el primero uno no se olvida cuando tengas digo siete ocho nueve Martín Fierro ahí va a ser más difícil recordar tenés razón cada fecha pero mira te voy a decir algo pero este primero no te vas a olvidar nunca te voy a decir algo funcionó lo que yo había pensado en su momento de venir en vivo el 31 de diciembre primero de enero estar en vivo haciendo el programa pero gané Martín Fierro esa energía inmediatamente quedó impregnada ya me imagino por supuesto hubiera sido una energía mucho más intensa de haber estado yo ahí tenés razón pero como no estaba habilitada la barra de bebidas claro 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 no pero viste como hablábamos el otro día prueba prueba y error próximo año ya agregamos la barra obviamente obviamente además vamos a seguir estando así que vamos a querer participar vamos a hacerlo claro que sí hay tanto y bueno para hacer que vamos a seguir haciéndolo bueno consultorio abierto noche de jueves quedaron muchas preguntas del martes voy a invitarte nuevamente a dar tus contactos directos contacto directo lo mejor es que visiten mi página web www.antonio.laceras.com en antonio.laceras.com abren arriba a la derecha todas mis redes sociales sobre todo síganme en twitter que estoy ahí buscando llegar a los 8000 seguidores este está también el teléfono del instituto mi email los cursos que estamos dando a distancia los libros las investigaciones todo lo encuentran en antonio.laceras.com bueno todo listo y todo preparado primera pregunta hace un rato cuando abría el programa yo hice una lectura de estos este recopilado que hizo una enfermera australiana en función de haber cuidado a pacientes acompañado a morir a personas que estaban en los cuidados paliativos y ella recopiló cuáles eran las 5 cosas en general de las cuales el ser humano se arrepiente minutos antes de su muerte y le pone palabras lo dice exacto vi que comentaste algo y que tiene que ver un poco con lo que te plantea Jorgelina que está en Villa María escuchándonos y obviamente leyó ese posteo dice que además a vos te escuchó varias veces hablar de que en la vida no hay que tener equilibrio sino armonía y te pide si podés explayarte un poco acá en el consultorio con todo gusto y es un tema muy importante muy importante sobre todo porque tiene que ver con lo que nosotros llamamos el desarrollo del poder mental el pensamiento positivo más de una persona nos dice y ahí cuando vos leías lo que señala esta doctora también pero hay que ver si la traducción del libro del inglés al castellano está correcta claro porque hay algunas traducciones lamentables entonces vos leías ahí que ella utiliza la expresión que equilibrio gente que momentos antes de desencarnar está diciendo yo tendría que haber sido más equilibrado en realidad equilibrio es un término que viene del latín equus librum que significa nada en demasía equilibrio es la situación más inestable que puede haber más aún yo les voy a dar un ejemplo para que ahora lo hagan tranquilo cada uno en su casa nos está escuchando agarren una lapicera un palito algo extiendan la mano el dedo índice y busquen ponerle a la lapicera el palito sobre el dedo índice pero que quede equilibrado es decir que no se caiga van a tener que tener mucho cuidado porque muevan un poquito y se desequilibra el equilibrio es el estado más inestable que hay y cuando en el exigo con mi ejemplo de recién pierde el equilibrio la lapicera que pusieron sobre el dedo pulgar el índice pierde el equilibrio ¿qué hace? se cae o sea entra en caos lo que nosotros los humanos debemos aspirar es a la armonía armonía es un movimiento constante permanente que conduce hacia la concreción de los deseos positivos de vida el equilibrio lo opuesto equilibrio en el ejemplo que daba recién en la inmovilidad ahora que ser humano puede estar pidiendo ah yo quiero estar equilibrado es decir inmóvil bueno inmóvil significa que usted está muerto en vida inmóvil significa que no va a progresar en su trabajo no va a progresar en su vida cotidiana no va a progresar en su familia el progreso es armónico tiene pros y contras dificultades pero es movimiento permanente por eso en realidad el término que usamos es armonía la gente dice así de manera coloquial equilibrio pero no 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 busquemos quedarnos quietos no busquemos quedarnos paralizados busquemos tener armonía de movimiento permanente ser capaces de levantar la vista ver un nuevo horizonte y decir che vamos para allá con los peligros que eso implica vamos a ser prudentes vamos a hacer las cosas bien y si nos equivocamos ya sabemos que no es por ahí corregimos y seguimos para adelante Antonio está en vivo con nosotros está Amanda en Ensenada le pregunto al doctor Laceras ¿cuál es la mejor manera para formarse en estos temas parapsicológicos Antonio? es una buena pregunta porque en general por una cuestión de entusiasmo de ganas de a ver cómo desarrollo mis propias capacidades etcétera qué ejercicios hay que hacer no primero fórmense en la teoría parapsicológica hagan un curso teórico de parapsicología para poder entender y si es teórico práctico mejor porque va combinando ambas cosas para poder entender por qué el fenómeno de clarividencia de telepatía de precognición de psiquinesis ocurre porque si no entendemos racionalmente por qué ocurre el fenómeno ahí es cuando empezamos no será esto no será aquello no será el espíritu del más allá no la parapsicología puede explicar muy bien todos estos fenómenos y entonces primero la teoría una vez que entienden bien la teoría se ponen a practicar y van a ver cómo las facultades sobre todo las extrasensoriales clarividencia telepatía precognición se van desarrollando y cómo cada uno va a decir pero qué me pasa que ahora intuyo lo que va a suceder que me di cuenta de esto que antes no me hubiera dado cuenta ya habilitaron el sexto sentido que es maravilloso vivir así está Antonio en vivo con nosotros a las 11 y 5 de la noche Analia de Parque Patricios pregunta te pregunta directamente a vos si crees que hay vida después de la muerte si crees que sí cómo imaginas que sería utiliza el término creer creencia bueno como digo siempre la creencia queda reservada a cuestiones teológicas de la religión que uno practique del culto que uno practica ahí está lo creencial sobre la existencia de vida después de la muerte yo no tengo creencias tengo la más absoluta certeza voy a repetir acá la frase de alguien que conocí traté mucho un filósofo argentino Mario Rodríguez Cobo que fue más conocido como Silo el creador del siloísmo una corriente filosófica espiritual que está diseminada por todo el mundo Mario Rodríguez Cobo era mendocino y él tenía una frase maravillosa que yo la voy a repetir se me fue la piel de gallina porque recuerdo estar allá en Chacras de Coria en Mendoza en la finca de él y hablábamos de esto y él me decía Antonio si el sentido y el fin de la vida fuera la muerte ¿qué sentido tiene la vida? este es un planteo filosófico pero es maravilloso porque es verdad ¿qué sentido puede tener todo lo que nos está pasando acá si cuando desencarnamos esto no continúa? y yo estoy convencido que continúa y si alguien me pregunta bueno pero cuando continúa usted desencarna a Las Heras y en ese otro estadio usted se acuerda de que fue Antonio de Las Heras todo eso me tiene sin cuidado porque es otro plano es un plano superior es como si alguien me dijera y usted se acuerda cuando estaba en sexto grado de la primaria bueno algún recuerdo tengo pero si me pregunta cómo se llamaban mi maestra o mi maestro no, no recuerdo ¿por qué? porque he evolucionado entonces esto es lo mismo nosotros estamos en este plano terrestre para hacer una evolución y esto tal como lo dice Platón el filósofo griego de hace dos mil quinientos años ahora es cuando estamos limitados porque estamos limitados al cuerpo si hago la traducción desde el griego es terrible porque la traducción de Platón es fardo de carne ahora estamos atrapados a fardo de carne bueno estamos haciendo acá experiencias por eso también volviendo a lo que comentabas vos hace un rato al empezar el programa ¿qué dice la médica esa que ha estado al lado de la gente que está ya terminal para terminar este estado y desencarnar de lo que se enojan de lo que se quejan es de lo que no hicieron nosotros estamos en este plano para hacer para vivenciar para experimentar para equivocarnos y corregir esa evolución una vez que ya no necesitamos más el fardo de carne continúa en lo que popularmente se llama el más allá que es el alma inmortal y es la trascendencia la eternidad la vida continúa después de la muerte no tengan ninguna duda sobre eso Antonio Laceras en vivo responde en el 11 27 84 1073 hola buenas noches Héctor una consulta ¿hay alguna forma de cortar las maldiciones que tienen los objetos tantos que uno compra o que encuentra en la calle o lo que sea bueno de esto hablábamos hoy también temprano una persona a la que le habían regalado una estampita que según lo que decía desde que ingresó esa estampa a su casa le empezó a salir todo mal se le rompían los objetos terminó desprendiéndose de esa estampa y todo volvió según lo que contaba la oyente a la normalidad y acá este amigo te pregunta si hay alguna forma de quitar esa especie de maleficio que tienen algunos objetos Antonio primero interesante esto que me acabas de agregar de hoy cuando empezaba el programa porque porque si yo quiero hacerle un daño a alguien y ese daño se lo quiero hacer a través de algún objeto no le voy a regalar una calavera claro no le voy a regalar un hueso una tibia humana le voy a regalar le voy a obsequiar algo que parezca inocente que más inocente que si te regalo una estampita que más inocente que si te regalo una maceta para vos que te gustan las plantas claro pero el objeto está cargado negativamente entonces a la pregunta simple de que hago con eso lo que dijo el oyente que vos me comentabas bueno advierto que este objeto está cargado de energía negativa que le han hecho una brujería para perjudicarme que tengo que hacer lo agarro lo saco y lo tiro en el container de basura de la esquina ahora algún oyente nos va a decir pero un momentito usted lo tira ahí y perjudica a otro no porque el objeto está cargado negativamente para que lo perjudique a usted no a los demás es lo mismo que cuando desde la magia blanca hacemos un talismán amuleto talismán amuleto protege a la persona para la cual fue hecho lo usa otro es un adorno no le sirve para nada más que con un adorno entonces lo mejor es sacarse el objeto de encima punto y coma ahora bien pero si el objeto estuvo ese objeto negativo que te regalaron recibiste con amor y resulta que era un caballo de troya que llevaba al enemigo adentro se quedó demasiado tiempo contigo lo tuviste era una estampita entonces la llevabas con vos en un bolsillo durante varios días ahora dejaste en determinado lugar atención saco el objeto lo tiro como dije recién pero puede haber impregnado el lugar o me puede haber impregnado a mí en ese caso hay que hacer la armonización del lugar o la armonización de la persona una más dice María Irene Villa Ballester ¿cuál es la manera correcta para hacer un talismán que la pueda proteger contra brujerías con maleficios y contra hechizos Antonio? bueno justo lo que decía recién el talismán primero y principal muy importante porque nos consultan mucho sobre esto alguien que fue a determinado lugar de vacaciones vio en un negocio una piedrita que le gustaba o un dijecito y entonces me dice ah yo lo llevo como si fuera mi talismán amuleto para mí es mi talismán está bien psicológicamente para usted es un talismán es decir psicológicamente usted piensa si tengo esto me va a ir bien bueno esa fuerza mental es muy útil y lo va a ayudar ahora eso no es un talismán talismán o amuleto o las dos cosas en el mismo objeto es algo que ha sido hecho para una persona determinada usando las ceremonias y rituales de la alta magia blanca es una tarea que puede demorar una semana diez días porque es toda una preparación y entonces allí si la persona tiene su talismán amuleto para él que le va a servir de por vida salvo que lo pierda o se le rompa le sirve de por vida para él pero viene otro y le dice che que lindo esto me lo prestas si te lo presto usalo divertite pero no va a ser talismán amuleto para el otro para el otro es un simple adorno el talismán amuleto funciona para esa persona que fue hecho Antonio vamos a ponerle puntos suspensivos volvemos el próximo martes con otro consultorio pueden dejar sus preguntas en audio al 11 2784 1073 y como te pueden escribir a vos bueno reitero que si visitan mi página web antoniolaseras.com ahí tienen mucho material para ver lo que estamos haciendo si necesitan comunicarse directamente conmigo háganlo a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 repito mi whatsapp es 11 49 49 28 50 que tengas un super fin de semana nos escuchamos el martes antonio exactamente luminoso abrazo para todos un abrazo grande ahí estaba el maestro antonio las heras en vivo casi a las 11 y cuarto de la noche un minuto y ya se viene la historia no te vayas duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 suban el volumen porque llegó el momento 11 y 17 minutos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa lo vamos a subir a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal buscanos en youtube como arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis al canal toca la campana de notificaciones para enterarte de todo todos los programas y todas las historias centrales para hacer maratón de la noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldición de la tempestad en primera persona 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 me llamo Raúl soy del interior de la provincia de Santa Fe tengo 70 años pero tan solo hace una década me enteré de la sombra que nos viene persiguiendo hace generaciones mi familia es numerosa prudente pero también reservada yo voy a contar las experiencias que recuerdo pero con el paso de los años fui pensando que muchas tragedias o muertes pudieron haberse ocultado al menos lo primero que yo registro pasó a mis 17 años era un día sábado para la noche se estaba preparando un baile en el pueblo mi primo y yo estábamos ansiosos por ir teníamos en la mira a dos pibas muy lindas por la siesta el cielo se puso gris más que eso parecía el fin del mundo mi primo estaba en mi casa nos pusimos a cerrar todas las ventanas porque el viento era tremendo justo cuando nos dimos cuenta que faltaba un ventanal una ráfaga de viento pasó con violencia tirando una mesa y una imagen de la Virgen María tuvimos que ver en aquello una señal pero lamentablemente no lo hicimos para las 7 de la tarde la tormenta había cesado tuvimos suerte con las chicas estuvimos ahí hasta que nos dijeron que podíamos ir a otro lugar para más intimidad fuimos hasta una chacra que estaba al costado del baile el lugar parecía como abandonado no pensamos que fuese a ver a alguien pero no habíamos ni arrancado a los besos cuando una voz nos alertó así que ustedes son los pillos que me andan robando era un señor obeso con olor a vino quisimos decirle que no éramos nosotros pero el loco peló una pistola y comenzó a los tiros agarramos a las chicas y rajamos corrimos como alma que lleva al diablo por el camino mi primo me dijo que sentía algo tibio en la espalda revisé tenía sangre brotando del costado cuando llegó la ayuda mi primo ya estaba desmayado y jamás volvió a despertar diría que me sirve de consuelo que el asesino fue preso pero todo lo que pasó después no puede darme ningún consuelo un año más tarde estábamos festejando el cumpleaños de mi tío él vivía con mi abuela y cuidaba de ella ya que estaba muy enferma justo aquella noche estaba muy mal y no pudo levantarse de la cama de nuevo una tormenta nosotros teníamos lugar para quedarnos allí a dormir así que no nos preocupamos estábamos en la planta baja comiendo ensalada de frutas de lo más tranquilos hasta que los gritos de la abuela nos hicieron saltar de la silla ya mientras íbamos subiendo podían oírse las persianas de su pieza era obvio que se habían abierto por la tormenta pero no nos imaginábamos lo que íbamos a encontrar al llegar a su cuarto mi querida abuela estaba envuelta en llamas al parecer había prendido una vela a su santo la ventana se abrió el vendaval tumbó la mesa la vela salió volando cayó en su acolchado y en segundos la pobre estuvo al rojo vivo rápidamente pudimos sofocar las llamas vino una ambulancia pero mi abuelita llegó sin vida al hospital lo peor de todo fue que nosotros no podíamos salir de la casa aquella muerte fue tan extraña tan fuera de toda lógica que llegaron a pensar que éramos cómplices de homicidio creímos que nada podía ponerse peor entonces mientras nos seguían interrogando mi tío pidió permiso para ir al baño pasaron los minutos y no salía un policía fue a revisar y pronto comenzó con alaridos Gómez pedí una ambulancia que nos acerque la familia por favor al parecer mi tío sintió culpa por haberle prendido una vela a mi abuela y se cortó las venas con una hoja de afeitar podría estar horas contando anécdotas de este estilo pero voy a saltar a la más escalofriante y dolorosa fue en 1983 en ese entonces yo ya no vivía en Santa Fe estaba estudiando en Buenos Aires a ver quiero explicarme bien podrían pasar hasta 5 años sin tragedia alguna pero eso no quitaba que en cada lluvia se me acelerara el pulso finalmente durante una madrugada de ese año ocurrió algo estando en la pensión yo podía oír el viento las ramas crujían y los rayos se veían tras mi ventana me desperté al darme cuenta que había un sonido que no era del exterior había algo en mi cuarto primero escuché pasos caminando de un lado al otro del cuarto después un álgido lamento como el de un perro moribundo aquello duró toda la noche yo me dediqué a cerrar los ojos al amanecer escuché golpes me di cuenta que llamaban a mi puerta Raúl despiértese es urgente era uno de mis compañeros con gesto de amargura me dijo que debía atender al teléfono al otro lado de la línea estaba un oficial santafesino con mucho tacto y frialdad me informó que mis padres habían fallecido en las terribles inundaciones hay situaciones por las cuales me culpo en 1990 yo estaba por casarme hubo tormentas desde la mañana a la tarde el casamiento era a las 20 yo pedí posponer todo pero nadie me entendió yo solo quería pasarlo a semanas posteriores pero mi suegro me dijo que era un cobarde sin pensarlo dos veces subió su hija al auto y se la llevó de nuevo a la plata donde vivían mientras eso pasaba yo pedía consuelo al sacerdote estábamos en su oficina mientras él guardaba las cosas de la misa justo estaba con un sagrario en la mano cuando vi que el pulso comenzaba a temblarle miró hacia arriba yo seguí su mirada vimos una sombra negra revoloteando por el techo mi hijo a usted lo sigue algo muy malo muy malo nada más decir esto escuchamos pasos acelerados dentro de la iglesia salimos a ver era una vecina me avisaba que mi novia y su familia habían volcado con el auto en la ruta supongo que a más miembros de mi familia les pasaron cosas pero yo creo que es muy difícil aceptar que uno está maldito tengo parientes que han muerto de causas tan absurdas como el ligero mordijo de un conejo eso sí pude detectar que aquellos sucesos siempre estaban del lado paterno además de que no siempre todo estuvo relacionado con la muerte tengo parientes que lo perdieron todo de la noche a la mañana o por ejemplo mi padrino al que una tormenta lo encontró mientras andaba en auto y atropelló por accidente a un chico en bicicleta se comió 5 años de cárcel como dije al comienzo fue hasta hace una década que pude encontrar la causa de todo mi abuelo era el hijo número 8 imagínense lo que tuve que indagar hasta que alguien supo algo una señora que cuidó a uno de sus hermanos que falleció a los 90 dijo que él antes de morir les reveló algo a principios de siglo o un poco antes el bisabuelo estaba metido en deudas con un usurero este tipo malvado amenazó con quemar su casa si no pagaba la deuda un amigo de tragos le dijo al deudor que había un fallecido reciente que fue enterrado con valiosas joyas una noche tormentosa fueron al cementerio eran tantas joyas que se llenaba una bolsa hicieron aquella barbaridad de profanar una sepultura todo estaba saliendo perfecto hasta que escucharon los disparos del guardia corrieron bajo la lluvia y entre el lodo el amigo tropezó cayendo en una tumba abierta el deudor cobarde no quiso ayudarle la tierra se desmoronó y el pobre tipo murió sepultado vivo pagó sus deudas pero la casa se terminó quemando igual una noche en el que él estaba de viaje un rayo impactó en la vivienda de madera acabando con la vida de su primera esposa y sus dos hijas lo que se me dijo es que vaya y pida perdón al lugar de los restos hoy en día hay una plaza en ese lugar supongo que los transeúntes habrán pensado cualquier cosa al ver un viejo arrodillarse y rezar en medio de una plaza intenté convencer a mis parientes pero me toman por loco desde que pedí perdón pude dormir tranquilo durante las noches de lluvia por primera vez en muchos años ya no escucho lamentos ni veo sombras revoloteando no sé los demás pero puedo asegurarles que si muero va a ser de viejo no más y no por la maldición de la tempestad esta historia es real es real es real es real hola Héctor buenas noches buenas noches a la mesa a la audiencia soy Maxi trabajo de vigilador ya hace varios años y una de las experiencias que tuve fue en un country en Luján estaba sentado en la garita tomando los mates eran como las 2, 3 de la mañana más o menos era un día tipo de tormenta como hoy cielo rojo y observando el camino que hacíamos para marcar la marcación observo que viene una persona caminando pienso que es mi compañero el que estaba en el otro puesto le hago señas de luces con la linterna y no me contestan y llega a una parte que habían cortado unas ramas de un árbol y desaparece como arte de magia desapareció me comunico con los móviles me comunico con el encargado me informo lo que lo que vi lo que pasó y llega llega el apoyo y y no había nada no había nada no había huellas no había nada pero yo vi una persona caminando con el uniforme era un vigilador más eso fue una de las cosas que trabajando en seguridad me pasaron hace un par de años atrás le solicito por la Martín Fierro y seguida sigue vamos por más buenas noches Héctor pasada lindo igual partiendo de que los chicos ven un poquito más allá yo le creo totalmente a Sol y y nunca le voy a decir no pero mi mamá no está no falleció ni nada por el estilo hasta que no sea más grande y pueda comprender lo que es la vida y lo que es la muerte para no para que ella no limite todo esto que nos cuenta hola buenas noches si mi mamá falleció en el año 2014 teníamos una relación así como muy estrecha yo diariamente la sueño y mi sobrino en realidad es un sobrino a mi marido tiene una nena que todavía no cumplió los tres años tiene dos añitos y medio y un día hablando con su mamá le dijo yo hablé con la mamá de Sandra entonces mi sobrina le dice no Sandra es la mamá de Paula Paula es mi hija que es su madrina y ella le dice no pero yo hablé con la mamá de Sandra entonces a lo que mi sobrina le insistía no pero Sandra es la mamá de Paula y la nena afirmando todo y sin titubear le decía pero yo si ya sé Sandra es la mamá de Paula pero yo hablé con la mamá de Sandra y bueno cuando mi sobrino me contó eso la verdad que me aflojó toda porque Sol así se llama mi sobrinita Sol no conoció a mi mamá mi mamá tenía unas características muy especiales el pelo rojo sus uñas largas y bueno yo estoy esperando verla para preguntarle para indagar un poco más pero bueno lo que nos llamó la atención es eso que le decía pero Sandra es la mamá de Paula sí pero yo hablé con la mamá de Sandra y la nena afirmando de que no es que yo soy la mamá de Paula sí ella sabe muy bien diferenciar de que yo soy la mamá de Paula que es su hijada pero ella sigue afirmando que habló con mi mamá y mi mamá no la llegó a conocer mi mamá tenía locura por los chicos yo siempre de chiquita le decía uy si mi mamá la hubiese visto esta nena sería una sinvergüenza le digo siempre al papá a mi sobrino esta nena sería una sinvergüenza porque mi mamá era terrible con los chicos y bueno esa es mi historia hola buenas noches mi nombre es Esteban soy de Castelar y bueno quería compartir brevemente una historia que me sucedió en el año 2012 estación Ramos Mejía febrero del 2012 llega una formación del tren Sarmiento rumbo a 11 en el cual bueno el tren venía tan pero tan lleno que este nada intenté subir me quedó mitad cuerpo adentro mitad cuerpo afuera y en ese momento la vieja formación del tren Sarmiento permitía que que los trenes funcionaran con las puertas abiertas ¿no es cierto? bueno el tren quedó parado en la estación no arrancaba y bueno presentía que no no que estaba haciendo mal este en tratar de viajar de esa manera por lo cual decidí bajarme y hago una aclaración esto sucedió en el primer vagón donde siempre este sabía viajar ¿no? entonces este nada el tren se fue y a los 7 8 minutos vino otra formación también con destino a 11 en el cual también venía muy lleno pero bueno finalmente pude subir cuando llegué a la estación de 11 me encontré con el terrible accidente que es de público conocimiento que falleció muchísima gente bueno y nada sentí como que no era mi día que no era para mí así que bueno este esa es la la historia que quería comentar bueno muy buena la radio saludos para todos saludos para vos también casi las 12 menos 20 de la noche vamos a recibirla ella ya nos quedaron pendientes algunos temas es Fabiana Aquín que está en vivo con nosotros hola Fabiana cómo te va hola Héctor cómo estás buenas noches a todos los docentes gracias por estar con nosotros como siempre antes de avanzar te pregunto cómo te siguen cómo te encuentran a vos en redes bueno en redes me encuentran Instagram Aquin F con minúsculas bueno mi canal de YouTube Fabiana Aquin oficial ahí está mi WhatsApp que es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 bien mañana grabamos el mano a mano paranormal que se va a estrenar el próximo sábado 4 de febrero en mi canal de YouTube en trasnoche paranormal así que mañana nos vemos sí mañana nos vemos así que con todo mañana con todo como veníamos ayer hablando de los chicos y los espíritus los contactos y por otro lado lo que pasa con la gente antes de morir abrimos el programa con estas 5 cosas que según lo que relata la enfermera australiana recopilando en su libro dice la gente en los momentos antes de morir ahora yo te pregunto a vos porque también hemos escuchado muchas historias de personas que acompañaron a un ser querido a morir justamente y que según los relatos se abre una especie de portal la persona que está muriendo hace un repaso por su vida pero también empieza a conectarse con los que no están con seres queridos que ya partieron es así digamos lo tenemos que comprender como que el paso de la vida a la muerte o al otro plano genera estos contactos donde efectivamente pueden venir seres queridos fallecidos a buscarnos vos sabés Héctor que hay muchos casos que me han contado que son muchos y diferentes te vienen a buscar cuando ya parten están por partir su parte álmica empiezan a decir vino por ejemplo en el caso de mi abuela la voy a poner de ejemplo mi abuela cuando fallece cuando está por fallecer yo sabía tres días antes que mi abuela se iba y ese día que mi abuela partía yo dije voy a ir a verla porque quería verla quería abrazarla quería estar con ella ella ya estaba entrando ya entró en coma en ese momento pero cuando me escuchó la voz a mí algo fuertísimo me sonrió y mi abuela estaba en coma me sonrió algo que es totalmente que nadie lo podía creer y bueno partió qué pasó con esto cuando mi abuela parte es increíble esto es una historia cuando pasó todo esto yo la soñé a mi abuela que mi abuela me decía a mí en un sueño que no fue un sueño fue una conversación fue la realidad no te olvides que yo soy medio mi abuela me decía que su abuelo la estaba llamando y que su papá la estaba recibiendo o sea sus seres queridos la vinieron a buscar y era como un túnel ella veía un túnel por eso me lo decía después de fallecida hay muchos casos que te lo dicen que lo cuentan cuando están por fallecer cuando se están apagando cuando la parte álmica se está desprendiendo y ahí te están diciendo que ven a su marido a su hijo y muchos casos hay pero infinidades y se ve yo siempre digo algo con respecto a la muerte la mayoría de la gente tiene miedo a la muerte es normal a veces tener miedo a lo desconocido es totalmente normal en el miedo todos tenemos miedo a algo pero siempre digo no generar karma ¿por qué? porque en el último suspiro en el último momento de tu vida que vas recopilando todo lo que hiciste y eso lo he estudiado y lo he leído mucho no hay que generar cosas que te queden guardar no te quedes con nada la vida cuando uno está vivo hay que disfrutar cada instante cada minuto de la vida y compartirlo con los seres queridos con la gente que uno quiere con la familia con los amigos con la pareja con tu mascotita compartir ser feliz no te quedes con broncas no te quedes con nada siempre decirlo ¿por qué? porque lo que uno piensa y dice ahí está generando karma es muy importante siempre pensar antes de ofender a otra persona porque ahí generaste karma y en el momento que vas a partir ahí van pasando cosas sufrimientos agonías todo va con todo y va todo entrelazado lo que te digo es Fabiana Akin es Medium está hablando con nosotros en vivo a propósito de todos los fenómenos sobrenaturales que ocurren en los últimos minutos de las personas en este plano antes de morir y esto de ver chicos porque mucha gente relata sobre todo aquellos que terminan su vida internados en un hospital donde ya no salen o sea mueren en la habitación del hospital lamentablemente que en las últimas horas de vida los que estaban conscientes relataban a sus familiares que los estaban cuidando que había niños o niñas en la habitación que pasaban que le tocaban los pies que jugaban claramente muchas veces se termina pensando que en realidad bueno la persona ya no está oxigenando bien está alucinando pero hay otros que dicen no ojo que tal vez estos niños espirituales o espectrales están ahí que nos podés decir vos yo lo que te puedo decir desde mi humilde lugar y desde mi conocimiento que son ángeles son ángeles que te vienen a proteger que te vienen a dar luz que te vienen a calmar ese dolor que te vienen a decir de alguna manera mensajes que vas a estar bien que toda esa agonía va a pasar y vas a pasar a un lugar mucho mejor de paz yo siempre digo algo que va a sonar feo pero siempre digo que a pesar de que la vida es lo más hermoso lo más sagrado como tiene la salud la vida pero yo siempre digo que el castigo está en la tierra porque vos acá estás pasando de todo sufrimientos dolores obstáculos de los obstáculos aprendemos cuando pasas a otra vida te cambia todo te cambia es otro es algo mágico es algo hermoso por eso digo que la muerte no existe siempre pienso desde mi lugar desde mi humilde lugar que la muerte no existe se te va lo físico vos a esa persona no la podés ver físicamente pero si la vas a ver en el alma cuando uno hace regresiones cuando uno hacemos canalizaciones vemos el alma el alma nunca muere el alma está y se reencarna en otras personas o en otras en otras pueden ser mascotas miles de cosas por eso digo que es fundamental los karmas tratar de preservar y guardar los karmas lo que uno dice porque después lo generas oíme muere alguien la persona que se queda de este lado los familiares quedan tristes hacen el duelo pero algunos necesitan tener alguna certeza de que el ser querido está bien en algunos casos hay personas que sienten esto que alguien entra a su habitación que se hunde el colchón de la cama huelen el aroma o el perfume de la persona fallecida y lo interpretan como se vino a despedir contame si esto es así es real es muy real se vienen a despedir te voy a contar algo corto cuando fallece mi suegra muere mi suegra en el momento que muere bueno yo la cuidé los cinco días que estuvo internada yo me quedé con ella día y noche Héctor yo no me separaba de mi suegra mi suegra falleció de cáncer y fue una agonía terrible la que tuvo bueno yo me quedé con ella en ese momento que mi marido me saca y me dice vení a casa a descansar yo lloraba y decía no tengo que estar acá porque algo me decía que no me podía que no me podía ir del lado de mi suegra que me tenía que quedar bueno cuando voy mi marido estaba preocupado porque también era su mamá pero él quería que yo descansara porque ese mismo día a la noche mi suegra quería que yo la cuidara no quería que la cuidara nadie más quería que yo la cuidara bueno cuando me vengo a mi casa a higienizarme a bañarme a prepararme para la noche empiezo a decirle a mi marido a moverlo a sacudirlo y decirle vamos no vamos no ya vamos no deja todo vamos no mi marido obviamente era su mamá imagínate como estaba pero a mi me había agarrado esa como que me había enloquecido esa cosa de decir anda ya para el sanatorio cuando voy al sanatorio mi suegra ya estaba entrando en coma pero lo primero que hizo fue agarrarme la mano entrando en coma le estoy diciendo me agarraba la mano a mi y no me soltaba era algo impresionante entonces que te quiero decir con esto que cuando uno cuando uno empieza a partir empieza a sentir cosas empieza a pasar cosas mi suegra no quería que yo me fuera no quería ella sabía que iba a partir en ese momento y yo presentí que se iba llegué justo para despedirla es Fabiana aquí ni está en vivo con nosotros Fabiana hoy llegamos hasta acá nos vamos a volver a escuchar la semana que viene el lunes pero mañana grabamos el mano a mano paranormal que les repito se estrena en mi canal de youtube el próximo sábado 4 de febrero a la medianoche en arroba tras noche paranormal ahí nos van a poder ver Fabiana es un placer mañana estar con vos en el programa y bueno y estamos en la radio los lunes y los jueves conmigo si señora te siguen en arroba king f arroba king f repetime el youtube y tu whatsapp bueno mi youtube es Fabiana King oficial y ahí está mi whatsapp que es 1162 517440 que me pregunten todo lo que necesiten saber un abrazo enorme y mucha luz para vos y para todos los oyentes beso grande nos vemos mañana chau 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 Fabiana King en vivo con nosotros ya volvemos estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 bravo loco 9 minutos para las 12 de la noche ya empieza el programa de Macarena Tomaso se unió con Notco y lanzó al mercado las primeras pizzas 100% base de plantas tenés Not Margarita Not Fuga Cheddar Pieper Not Cheese con masa vegana queso de origen vegetal encontralas en más de 60 locales Samba, Pergamino, Neuquén, Rosario, Bariloche, Córdoba y ahora en San Juan haz el pedido en pedidos.tomasopizzas.com.ar Instagram arroba tomasopizzas ok gracias Tomaso gracias loco gracias a Sergio y mi gusto también por las empanadas espectaculares que nos está mandando hoy comimos con todo ¿qué comiste hoy? ¿cuál te comiste? a mí me gusta mucho la carne cortada del cuchillo qué rica la de matambre es espectacular la de vacío y provolones espectacular la de jamón y queso es espectacular bueno todas para un jueves es hermoso gracias Sergio de mi gusto un abrazo grande bueno empieza tu programa bueno no igual no me pongas así yo ya hice mi trabajo hasta acá era la noche paranormal ahora trabaja vos bueno no les estaba preguntando porque yo también soy productora de moda y tengo que hacer la sesión lo tira así como quien no quiere la cosa yo también soy astronauta de la NASA además de todos mis talentos también hago producciones de moda y estamos organizando la sesión de fotos de San Valentín mueva 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 que estoy muy lenta me gusta la música la música música de fiesta electrónica ¿no? sí igual poneme una tirate a lo romántico si querés tipo de fiesta no no romántica quieren ah ok y estaba haciendo como un test a todos que es lo que le gusta a los hombres a la hora de comprar lencería primero los hombres compran lencería yo no uso lencería erótica no para las mujeres no tiene que ser erótica tampoco puede ser para mí lencería lencería es erótica ¿no? no no decimos pero lencería es erótica no necesariamente la lencería erótica tiene agujeros en algunos lugares no tiene muchos elásticos eso ya es porno entiendo entiendo lo que está diciendo sí para mí eso es lencería erótica después un bombachudo no es lencería por ejemplo sí es lencería para mí no porque buscó el significado querida no no para mí sí lencería es de de lingerie claro y que significa lillera no no tiene incorporado tiene incorporado el concepto de erotismo para mí ¿cuántas veces en el medio de erotismo? bueno entonces nunca compraste vos pero hay una encuesta que la encuesta es si los varones hemos comprado lencería sí pero para nosotros mismos o para regalar no para regalarle a sus chicas ok nunca compré lencería para regalarle a ¿y no te copa la idea? sí me copa sí claro obvio siento que para el hombre debe ser como te sentís como con poder ¿no? tenía una novia que a la que le regalaban lencería ¿otros? sí otros otros ¿otros tipos? otros tipos sí sí porque trabajaba en los medios claro y hay algo como de aspiracional de que buena que está y le mandaban lencería ella me mostraba mirá me mandaron esto bueno bueno lo estrenamos ah re bien con mucho gusto lo estrenamos qué abierto Rosy sí 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 pero no le mandábamos fotos al chabón mirá como le quedó no me imagino no no pero sí ¿por qué no? no soy para nada celoso ¿no sos para nada celoso? para nada celoso perdón qué suerte ¿no? no no está re bien a ver o sea te dicen está re bien pero como que está diciendo otra cosa no está re bien me re estoy en pareja y mi pareja está dándose un peso con otro no soy tan abierto claro me pongo si no me gusta si no es infidelidad o si por ejemplo no me gustan estas situaciones no te quiero desviar igual el tema no 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 pero no me gustan estas situaciones de llegás con tu novia o tu novia a un lugar sí y aparece alguien que tu pareja conoce del pasado y vos ya te das cuenta que hay onda ahí ay para que para que te los presentes para que los presento él es Gasti y ya cuando hay un bache entre decir rápido quién carajo de Gastón y te dicen él es Gasti y se empiezan a mirar entre los dos la conoce como hace un montón de tiempo si te acordás de no porque él vivía y ya te das cuenta para ustedes dos estuvieron juntos pero quiero que me digan la verdad tira un chiste interno en ese momento un sincódigo como en París te acordás seguís teniendo el tatuaje en la ingle y tu vieja claro bueno esa situación peor no eso me genera celos toda esa secuencia se me activa esa parte de celoso ay no ay a mí también se me activaría pero sabés que descubrí que prefiero no saber prefiero no saber nada yo no te pregunto con quién estuviste no quiero saber la felicidad de la ignorancia sí para esto por lo menos lo mismo que los teléfonos viste que ahora la gente tiene la gente digo los chongos tienen el hábito de mostrarte algo en el teléfono y te dicen mirá la cantidad de whatsapp que me llegaron hoy de trabajo de cosas así y yo no lo miro yo así ah sí un montón ¿por qué no lo mirás? porque no quiero ver ahí Samantha Farhat que diga o algún nombre con un chat decís claro en un chat de whatsapp pero no llegás a leer yo soy de esos que hace eso que acaba de decir y tengo el control total y soy como un mago querida te digo mirá mirá ¿ya sabés en cuál darles soy? escucha te lo voy a hacer en vivo para que te muestro mirá la cantidad de trabajo que tengo no te lo hago rápido claro no se ve nada no te da chance de que leas nada querida si yo quiero leo si yo quiero leer Samantha lo leo ahí no llegás lo único que no me gusta es si me querés sacar el teléfono a ver no no ahí ya te bloqueo no no te lo voy a bloquear que piratón no no hay pirata porque no me parece que está que es raro mirar los mensajes del otro si no o que te está mostrando algo en el teléfono y le caen mensajes notificaciones yo por ejemplo tengo a determinadas personas agendadas como Pepita Bomba le pongo por ejemplo claro es una bomba la flaca y nunca o sea está agendada pero capaz ni hablo capaz es del 98 exactamente pero está agendada así pero tuve mala suerte en algún momento y si después le cambié lo del viste que vos podés cambiar eso es muy Matías Salé porque te acordás que Matías Salé agendaba las minas Matías Salé las tenía agendadas no no así bomba si si Córdoba Rubia alta así como descripción porque quizás ni llegaste a hablar con la persona no sabes quién es claro no tenés que limpiar si te pones de novio limpia hace una limpieza cuando me ponga de novio dejo bloqueo un par de personas en Instagram bloqueo borro un par de contactos de Whatsapp y me reseteo también me contaron algo que es buenísimo escuchen todo esto es buenísimo por favor les voy a dar la solución a todos los que son piratas o piratas no no quiero estas recomendaciones lo voy a reformar le voy a dar la solución a todos los que están solos o solas que estamos en esa etapa de chongueo y nos queremos poner de novio o sea en paso previo a ponerte de novio ¿sabes lo que tenés que hacer? vas a Instagram hay una opción que es cerrar mi cuenta escuchá esto que es buenísimo cerrás tu cuenta no la eliminás la cerrás la cuenta la dejas un par de horas cerrada la gente que te busque le va a parecer que la cuenta no existe y dejas dos horas y la volvés a abrir ¿y eso qué hace? se borran todas las interacciones que tuviste todos los likes que pusiste todos los comentarios que hiciste wow volvés a cero fojas cero en Instagram no es buenísima empezás de nuevo digitalmente se te resetea todo mantenés los seguidores y la gente que seguís pero se borran todas las interacciones comentario que hiciste like que hiciste se borra todo de todos lados que bien me gusta me gusta entonces es como bueno vuelvo a la vida de fidelidad me gusta pero no quiero que lo sepan y los mensajes directos quedan no también se borran se borra toda la interacción pero si en definitiva querés ponerte en serio no te va a importar claro obvio o ustedes dejan siempre por las dudas un pie afuera del plato y viste que ahora es como que tardaste todo el tiempo ya que dije de él viste que ahora como que hay muchas redes sociales entonces capaz lo eliminas o dejas de hablar de la red social principal y después capaz en facebook te queda de última te digo lo que hice yo la última vez que me puse de novio no sé si está bien o mal lo cuento la última vez que me puse de novio que duró bastante la relación estaba viéndome con algunas personas armé una va a parecer que soy un agrandado ay no te puedo creer un baby shower armé una lista de difusión con las 6-7 personas con las que me había visto últimamente y mandé el mismo mensaje che te cuento me estoy poniendo de novio así que ay que feo lista de difusión no era para era el mismo mensaje pero a copia pegada no no armé la lista con las 7 personas y le puse mira me estoy poniendo de novio quiero hacer las cosas bien pero personalizado nada de hola agus amor no baby baby pero escrito así baby con e e e exacto baby baby me estoy poniendo en pareja la verdad que quiero hacer las cosas bien yo soy fiel así que te pido disculpas por si no te respondo mensajes te pido por favor que respetemos esto las 7 personas me respondieron Héctor nunca nadie hizo esto por mi de contarme la verdad así que y quedamos buena onda que bueno y después las volviste a ver cuando cortaste alguna si está mal no para nada no está re bien y cuando nos reencontramos no nos contamos intimidades sexuales digo si pero si nos contamos desamores o cosas que nos pasaron en el tiempo que no nos vimos mira y estuvo bueno no sé está mal no no la lista de difusión igual me hace un montón de ruido pero bueno es la forma que encontraste vos para sincerarte me pareció que iba a ser era menos doloroso escribirlo una sola vez la misma honestidad para 7 personas distintas pero yo era el mismo igual 7 está mal es un montón no pero no es 7 ¿cómo te daba? 1 para cada día de la semana no es 7 al mismo tiempo pasa 10 años esto ¿no? no fue no importa lunes, martes, miércoles no porque era era como rotativo rotativo el enco rotativo con 3 semanas de distancia para repetir con la misma persona ay no ¿tenías un plan para eso? no, no se daba así se daba así y pasa y pasa así la vida se te van acumulando en la segunda semana del mes le toca a Gloria bueno en algún momento tuve una agenda ¿con días? sí y ponía domingo eso es un montón eso es un montón no lo cuentes como si fuera algo normal no, no, no hay que organizarse quiero decir algo no quiero caer en sonar machirulo todo yo lo había hecho para porque además a las personas con las que estaba les decía la verdad o sea todos sabíamos todos sabíamos que no todos sabíamos que no éramos exclusivos del otro y se respetaba eso y obviamente con todos los cuidados todo tampoco es que veía un día cada una no, no, no no imaginen eso era para tener un orden por fin des pero en un mismo día se te llegaron a juntar no no, no me da el cuerpo a mí igual para eso no hay chance no hay chance no, no pero bueno es un poco la vida igual algo que estoy viviendo ahora no lo haría de nuevo de hecho no lo estoy haciendo ¿qué fue eso? escuchá no, ya está tuvo que ver con un momento fue un hueco una separación y fue un ¿qué es lo que no volverías a hacer? porque esa parte no está clara esto de la agenda de la agenda de las chongues me lo dijo el psicólogo lo que pasa Héctor es que vos venías de un desamor importante en tu vida y necesitabas reforzar tu yo claro entonces una cuestión de ego exacto pero no de ego de creérsela sino de yo sí, 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 obvio de saber que tenés que podés que todavía seguís gustando claro, claro, claro ¿sabes que sí? le digo tenés razón la verdad que no y ahí relajaste sí, sí, dije qué boludo ¿hace cuánto fue esto? tres años qué boludo igual no aflojaste ¿qué, está mal? igual no aflojaste ¿cómo no aflojé? ¿cómo? ¿puedo ser tres años? ¿deerte con tantas chongas? no, eso ya no pasa más en mi vida o vos me ves yéndome de acá cada noche no no, no cada noche ¿te voy a decir algo? ¿sabes en qué modo estoy? perdón que se transformó en una sesión no, me encanta esto, chico perdón me está pasando esto dale no tengo en terapia se me desconectó algo escucha el auricular se me desconectó algo no, me está pasando esto como ser humano que soy yo funciono siento que tengo que filmar esta parte como ser humano que soy yo funciono con dos o tres cosas al mismo tiempo para que se genere un encuentro la persona me tiene que gustar y yo le tengo que gustar obviamente tiene que haber una atracción física mutua tengo que sentirme cómodo con la persona quiero decir saber que con esa persona puedo quedarme dos, tres días, cuatro hablando y en ningún momento me va a dar ganas de decir me voy o andate y por otro lado se activa una parte de afecto ¿de afecto? sí porque el otro es una persona obvio aunque sea una relación informal es una persona con sus problemas con sus cosas y a mí me gusta mucho escuchar también y hablar entonces tiene que generarse eso se me desconectaron las del afecto y las de la paciencia o esto entonces como solo me había quedado la parte sexual dije no, yo no soy esto yo no soy esto y no quiero que nadie conozca que nadie me conozca solo esto de mí exacto que diga al final Héctor era esto entonces ¿sabes qué estoy haciendo? apaja no no me decías decir algo tipo celibato algo así un poco cuarenta días ¿viste que los hombres hacen mucha cuarentena? no de sin sexo no, 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 eso no lo viví pero ¿Nunca estuviste más de 40 días sin? No ¿En serio? No, en serio Yo estuve un año No te creo Te lo juro Pero una promesa, un problema No, nada No me gustaba a nadie Bueno, capaz que estoy entrando en esa luna oscura En esa... En ese eclipse Eclipse sexual En esa situación que la está mal la pasaste Estoy llevando mi récord de no relaciones No llegué a un año No te va a pasar nada No llegué a un año Pranca ¿Quieren saber cuánto? Por favor No, voy a decir horas Sí, sí No, no, no Pregúntame, pregúntame ¿Hace cuánto, Héctor? ¿Hace cuánto? Hace por lo menos cinco meses que no estoy con nadie No sé qué me pasa, o sea Ay, no sabía No, de verdad Pero mirá que se... Que se podía generar un encuentro ¿Cinco meses? Hace cinco meses Pero no me siento mal, eh No siento que me falte nada No, no, no No te duele Me gusta la otra No quiero darte detalles Ok Pero tengo dos manos Pero no quiero el encuentro íntimo con nadie No quiero, ¿y sabes qué? ¿Qué? Esto también me lo dijo el psicólogo Mi líbido Está puesta Ustedes se van a reír Pero está puesta acá En el programa En el micrófono En la tele Siento Uno Ya mira la O de la pop El agujerito de la O Lo mira con... Sí Entonces no... Siento que no me falta nada Está mal No sé, me gustaría que me escribieran En arroba Héctor Locutor Ok Si hay alguien como yo que está... ¿Vos cuánto escribiste? ¿Un año? Un año, sí Cinco meses yo Y viene Te vuelvo a decir He compartido momentos con personas ¿Pero sabés lo que pasó? Bueno, de hecho Hace unos días Sí Estuve con una amiga Que compartimos un momento Sí Dormimos en la misma cama Vimos una película No pasó nada De nada De nada De nada No surgió de ninguna de las dos De ninguna de las dos partes ¿Por qué? Porque como es una persona Que me quiere y me conoce Ya sabe esto que les estoy contando a ustedes Ya lo sabe Y sí, obvio Porque hay que aprender a tener autocontrol Sí ¿Por qué se ríe? Me parece un montón de directa conversación Pero para, ¿por qué? ¿Por qué se está riendo? Te está abriendo el corazón Me está abriendo el corazón Y el alma Perdón Seguro que le está cagando risa en la cara Yo creo que Que no me crees No, no te creo De ninguna manera Ni yo ni todos los Lo que Juan dice de Pedro Habla más de Juan que de Pedro Entonces sos vos la que no podés So vos So vos Qué aventura Yo puedo Bancármela porque Yo también me la pude bancar Estoy en un proceso Donde me gustaría Que el próximo paso Vuelva a tener Esas tres pilares De los que les he hablado Pero para eso Necesitas trabajar vos Necesito estar solo Sí De verdad lo digo Sí, sí, sí Solo sin Para mí seis meses está bien Bueno, voy Un mes más me falta No, no le pongas Tiempos No, no respetas Hablando de poner nada Claro De poner nada, de hecho Sí Pero bueno Una acariciadita Es la primera vez en mi vida No entiendo Si me estás hablando a mí O te estás ofreciendo No Ah, no, bueno No sé, no sé Fue un bigo la frase No Y te diría que no igual No, igual no me ofrecí Quedás tranquilo Te diría que no Está bien, bueno Porque yo no mezclo las cosas Menos mal que no me ofendo Pero no Te diría que no Porque yo no puedo estar Con compañero de trabajo Sí Íntimamente Nunca más Nunca más Recalculando Sí No sé a dónde iba Pero lo importante es esto No A ver Hagan el amor Pruébenlo 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 Pónganse a prueba Pónganse a prueba Esto no significa Que uno canalice De otra manera Esa parte física Fisiológica Vos estás jugando mucho a la Play Sí Y no tengo Play De hecho Pero Digo Quiero que la próxima vez Que tenga intimidad Tenga todo eso Y si no nada Y si no no quiero nada Gracias Muy bien La verdad Que Gandhi Se queda récord Bueno, bueno, bueno No sé si Gandhi por Gandhi Mahatma Claro Pensé por Gándara Y que estás haciendo un chiste No, no No sé ni qué es Gándara ¿Qué edad tenés vos, querida? 35 Te dije Soy la más joven de todo el plantel No sabés Marca de yogur Era Gándara Y el sé de leche De Gándara Pensé que te ibas a hacer El chiste pizcaresco De, ah, bueno Te llegó Gándara Hasta la De hecho ese es el chiste Mentira Te lo juro Ay, soy tan genia Bueno, bueno Pero está genial Lo que plantea Héctor Me parece Es una etapa de la vida Y que está perfecto Atravesarla Quiero decir algo ¿Vos cuánto tiempo pasaste sin...? Un par de años Bien, viste Se puede Yo pienso Que la responsabilidad afectiva De la que tanto se habla Es esto Ayer hablamos del gosteo Y todas estas cosas Esta es la responsabilidad afectiva Para mí, eh Que es Bueno, pará No estoy No soy yo No estoy al 100 Necesito recuperar Quizá un Reencontrarme Bueno Y porque depositás mucha energía En las otras personas También que tenés Relaciones sexuales ¿No? Como que te das Y además Y vos te das en todos lados Podés llegar a confundir al otro Podés llegar a herir al otro Sin querer Podés llegar a ilusionar al otro Podés llegar a decir algo De lo que después te arrepentís Entonces es preferible Evitar hasta que uno no esté seguro Qué difíciles son las relaciones, chicos Son muy difíciles S-s-s- S-s-s-s-s-s 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 S-s-s-s-s-s-s-s S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Gracias por ver el video.